Le dije que no. Acaba de confirmar una fuente importante de la producción. Que la producción justamente decidió echar a un participante. Esto no pasó nunca. El motivo, lo estoy chequeando, pero aparentemente tiene que ver con una situación que fue con otro participante. Que sería su pareja dentro del hotel. Y se trata de Juan Martino, hermano de Majo, desaspectado del reality. ¿Con quién está en pareja? Estaba en pareja con Flor Moyano. Yo estaba en una relación con ella. Punto. Eso es todo y se ve. Fue todo consentido lo que pasó adentro. Yo tuve una relación con ella y obviamente no hubo ningún problema de otra índole. Siento que me presionás para que pase algo más en ciertos momentos. Y como que siento que todo va por ese lado. ¿Pero cuándo se te presionás? Yo no digo que me presionás, pero con ciertas cosas. Se acaba de realizar en la justicia la denuncia de Flor Moyano hacia Juan Martino. ¿De qué lo denuncia puntualmente Flor Moyano a Juan Martino? El abogado utiliza la palabra abuso. Él se me sube arriba, me baja mi pijama y me penetra sexualmente sin preservativo. En ningún momento le manifestaron que Flor había dicho que había abusado de él y mucho menos que había habido penetración violenta. Juan no está en condiciones de hablar ahora. Que va a hablar, va a hablar. Lo que vimos está lejos de lo que puede llegar a ser un acoso o una violación. Yo me di cuenta que ella como que no era que le encantaba a él, pero quería conocerlo, pero a su manera, como es ella que va a poco. A Flor le dije a Flor, mi declaración, te va a jugar el contra, yo te quiero mucho y todo. Pero yo no me bañaría en pelotas al lado de mi violador. Todos veíamos tu humildad, de dónde venís. Y los malos, los guachos, te quisieron señalar de chorra cualquiera. Ya está, Ana, ya está, o sea, ya está, créetela. No le tengas miedo al éxito. También me encantó, felicitaciones. Este es mi puntaje para ustedes. Señales, ¡sobio guía! Distancias finales ya, viste, es un mata-mata. No queda nada, no queda nada, no queda nada, 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 nada. Es la primera vez que me va bien, es la primera vez que me va bien. Quedó gente muy grosa que baila. Nosotros no la estábamos tratando de simular. Evitábamos que digan los acomodados del privilegio que ya no, y pachanó un panqueque que no nos salvó. ¿A qué se debe tanto llanto? ¿A la emoción? ¿No vas a contestar? Ah, bueno. O sea, y soy panqueque. ¿Cómo estás enamorada ahí? Para mí fue como una gran confusión. Como confusión, estaba confundida la coreografía. Portaste bien. Dejá de hablar. Y me callo, listo. Y se calla, perfecto. Listo, listo. Más invitados. Mucho humor. Grandes musicales. Vuelve Fer. Vuelve Noche al Dente. Nueva temporada. Una sonrisa al final del día. Desde el 30 de enero, solo en América. Mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa, que hace que tu milanesa sea todavía más milanesa. Hacé la diferencia con Hellman's. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con el Alernix Spray. Arrugas. ¿Serum o no serum? Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva. Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad. Sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel. No solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa. Laboratorios argentinos. Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Bueno, en Berisur, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Cero Billion. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800 222 4014. Personas que protegen personas. Celebro que nos sigamos eligiendo. A pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volvió a moverte. ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si vos sos el primo de un amigo, te recomiendo Nixon, que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con Conexión Total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal, Conexión Total. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, Ultra Vengue, único con Lidocaína. Un potente anestésico que alivia el dolor al contacto inaproxeno. Un antiinflamatorio que desinflama los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer. Ultra Vengue, el único con Lidocaína para anestesiar el dolor. Cicatrizar es más que cerrar heridas. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida, está Bepantol Regeneradora, que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol, sanar de adentro hacia afuera. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal, que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción de Alarnix. Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que Alarnix. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me hacía que a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Casan Creme acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en cinco minutos tiene reunión. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Creme para arrancar el día. Casan Creme, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Creme reducido en lactosa? ¡Prubalo! Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis. Con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación. Mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. La migraña se siente así. Yo recomiendo Tafiro Almigra que alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína. Alivia la migraña y seguí adelante con Tafiro Almigra. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Con Flow, volví a disfrutar una noche única. Reviví todo el recital de Babasónicos en el campo argentino de Polo. En el show más importante de la banda. Un recorrido por toda su carrera y una puesta en escena sorprendente. Reviví Babasónicos solo en Flow. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. A ver. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Bueno, el último. Además del apodo, soy el que se gana todos los números para el dolor de panza. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Por eso no pruebes otra cosa. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se me va. Pero el apodo queda para siempre. Buscapina. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cura te divierte y me excita. ¡Banamá! Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente. Como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazole disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazole para la acidez. Genoprazole para la acidez. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. Uff. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumis. Ahora tenemos unas articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. ¡Ah! Con Infiltrex volvió a moverte. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina? Sí. Y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? A dermicina. La vitamina D es su fórmula, regenera la piel. Y mire esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... A dermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaina, para desinfectar y anestesiar el dolor. A dermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría a dermicina. El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex, alivia cuatro veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD en todas las farmacias del país. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado. Fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo DAB Hidratación. El verano está en América. Acaba de confirmar una fonte importante de la producción. Que la producción justamente decidió echar a un participante. Esto no pasó nunca. El motivo, lo estoy chequeando, pero aparentemente tiene que ver con una situación que fue con otro participante. Que sería su pareja dentro del hotel. Y se trata de Juan Martino, hermano de Majo, desaspectado del reality. ¿Con quién está en pareja? Estaba en pareja con Flor Moyano. Yo estaba en una relación con ella. Punto. Eso es todo y se ve. ¿Fue todo consentido lo que pasó adentro? Yo tuve una relación con ella y obviamente no hubo ningún problema de otra índole. Siento que me presionás para que pase algo más en ciertos momentos. Y como que siento que todo va por ese lado. ¿Pero cuándo yo te presioné? Yo no digo que me presioné, pero con ciertas cosas. Se acaba de realizar en la justicia la denuncia de Flor Moyano hacia Juan Martino. ¿De qué lo denuncia puntualmente Flor Moyano Juan Martino? El abogado utiliza la palabra abuso. Él se me sube arriba, me baja mi pijama y me penetra sexualmente sin preservativo. En ningún momento le manifestaron que Flor había dicho que había abusado de él y mucho menos que había habido penetración violenta. Juan no está en condiciones de hablar. Ahora que va a hablar, va a hablar. Lo que vimos está lejos de lo que puede llegar a ser un acoso o una violación. Yo me di cuenta que ella como que no era que le encantaba a él, pero quería conocerlo, pero a su manera, como es ella que va a poco. A Flor le dije, Flor, mi declaración. Te va a jugar el monro, yo te quiero mucho y todo. Pero yo no me bañaría en pelotas al lado de mi violador. Vale, que casi está cocinada la semana. Llegamos al jueves y arranca un nuevo capítulo de la marca registrada de la televisión argentina. Intrusos en el espectáculo 24 años. Información, debate, periodismo. Te contamos todo lo que pasa desde Carlos Paz con Pablo Lallu. Bajamos baile, Pablo. Y también estamos en Mar del Plata con Alejandro Guati. Bajamos baile, papas o bobo a ti. Mirá la marca de mi bebé. Rini Sumande arranca la fiesta de todos los mediodías con ustedes. La figura más popular de América, Florencia Belave. ¡Vamos! ¡Muy malo, amigos! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Si nos vemos bailados! ¡Si nos vemos taconeados con Madonna! ¡Sí, así! ¡Baila vos también, ahí las ventanas! ¡Hoy no hagas nada! ¡Quedá estar ahí en tu casa! ¡Qué lindo día! ¡Jueves, por fin! ¡Bienvenidos a Intrusos del espectáculo! ¿Cuántos años, Pablo? ¡24 años, Flor! ¡24 años! Un programa. Antes de empezar, les voy a mandar un beso a todas las señoras que me miran, que me paran por la calle. Un beso por la buena onda, por la energía. Me dicen, este día todo, no sabés la cantidad de mujeres que me paran en la calle. Que lo acompañamos todos los mediodías. Así que les mando un beso a todos ustedes. Hoy tenemos un programa. Te voy a decir así. Yo les voy a... Esta nota la estábamos buscando hace exactamente... Se va a cumplir un año. Juan Martino decidió hablar en Intrusos por primera vez. Les voy a contar a la gente, a los fanáticos de Intrusos y a toda la gente que nos sigue hace tanto tiempo. Justo hablamos con la producción. Se va a cumplir un año de la última nota que le hicimos a Juan Martino en Mar del Plata. ¿Se acuerdan para ustedes que son memoriosos que hubo una comida con los participantes del hotel de los famosos dos en Mar del Plata? Que subieron una foto que habría desatado la furia de Flor Moyano. Ahí se puso por primera vez el tema en carpeta. Veíamos en el anticipo que preparó la producción hablando a Martín Salgué sobre la suspensión o que habían echado un participante en una situación bastante dudosa. Cuando nos fuimos a buscar a Juan Martino en ese momento, me acuerdo patente, que él dijo en esa nota, en esa entrevista, en esa última entrevista que dio, porque no habló nunca más, dijo, esperen a ver el programa. No se quiso adelantar. Los compañeros también medio que estaban ahí con él y como que la verdad que todo el mundo decía que no había, decían que no habría pasado nada. Bueno, pasó el tiempo y la verdad que cuando, porque él dijo, esperen a ver el programa, esperen a ver ese episodio, cuando seguíamos el Hotel de los Famosos y cuando llegó el día que se tenía que pasar ese capítulo, lo cortaron todo. Entonces generó muchas más dudas, muchas más especulaciones. Salió a hablar Flor Romoyano con sus abogados, bueno, ya lo que todos saben, las denuncias, los videos. Hoy Juan Martino decide hablar por primera vez y no solamente decide hablar, viene con su abogado y también con videos exclusivos, como prueba. ¿Se acuerdan que él decía, o sus abogados, que también había mucho material, porque Flor Romoyano, obviamente, y sus abogados mostraron los videos, o habrían presentado videos en la justicia? Bueno, Juan Martino también tiene videos para presentar en la justicia, que hoy también los va a presentar acá en Intrusos, en exclusiva. Te voy a decir, prepárate, porque va a ser un programa bastante difícil, pero quiero escuchar a Juan Martino, porque la verdad que tenemos muchísimas preguntas. No puso, no dijo, no habló con la producción, dijo, no, de esto no hablo, no me pregunten tal cosa. La verdad que con total libertad vamos a hablar con Juan Martino hoy acá en Intrusos. Pero también me voy a Villa Carlos Paz. Necesito ver qué está sucediendo en la Villa. Pablo, ¿cómo estás? Mirá qué día. Hola, Flor. Qué día precioso. Espectacular el día. Dios mío, y seguís con las chompas, Dios mío. ¿De dónde la sacás con esos colores estridentes? Bueno, estamos bien asesorados por los chicos de vestuario y una marca que nos eligió, digamos, para este verano. Muy bien, me gusta. Muy bien. Me gusta, me gusta el Lashu Polo. Flor, 28 grados la temperatura en estos momentos. Vamos a superar la máxima estimada para hoy, que va a ser 29. El pronóstico dice que a partir de ahora, hasta la semana que viene, vamos a tener esta linda temperatura. No hay pronóstico de lluvia. Así que armen las valijas porque por fin pasó el miércoles. Porque sabés que se ha comprobado que esta última semana, que el miércoles es el peor día de todos. ¿Por qué? El martes de la noche, me cuenta la gente de la calle, que ve a las turistas con bolsitas, haciendo algunas que otras compras. El miércoles, el centro, poco y nada. Y se empieza a llenar nuevamente de jueves. Se habla de una temporada que va de jueves a domingo, de sábado a martes. La van arreglando como pueden. Pero el miércoles es el peor día de todos. Claro, es el día, el bisagra, el día que la gente dice, bueno, veo, me quedo. En una temporada que, reitero, estamos al 50% de ocupación los fines de semana es un poquito más, llega al 70% y es un 20% menos que el año pasado. ¿Qué es lo que estaba leyendo? No se ven tan reflejadas en los teatros. Perdón, perdón, Pablito, porque estaba leyendo la Cámara de Empresarios Teatrales también, que tienen números distintos, son mucho más optimistas que lo que uno creía o lo que venimos hablando. Supuestamente, mejor en Mar del Plata y aún mejor en Carlos Paz, comparando con la misma fecha del año pasado. O sea, fue una temporada muy difícil, entonces, el año pasado también. Bueno, sí, fue muy difícil. El año pasado fue muy bien a Pedro Alfonso y el resto la remó. Y este año, creo que por el efecto de la gente de la ciudad de Córdoba que no se ha ido de vacaciones pero se hace una escapada para ver algunas obras, hay muchas obras que dentro de todo, dentro de lo que es esta crisis. A ver, siempre yo cuento lo mismo, en una época, y vos lo sabés muy bien, Flor, por semana una obra te metía entre 7 y 8 mil espectadores. Claro. Hoy esas cifras no llegan a 5 mil. No. Igual, Pablo, te quiero hacer una pregunta porque la verdad que se viene un tema bastante complicado en la ciudad de Villa Carlos Paz porque se van a presentar los premios Carlos. Es así. ¡Que vuelva Carlos! ¡Vamos! Es así. Pero ¿dónde es el tema? Dame un ratito, porque yo quiero... Dame un ratito porque la información ya la tengo. Necesito confirmarla. Perfecto. ¿No? Con las autoridades porque si el lugar que tengo entendido va a ser, va a traer polémica sin duda. Ok, ya lo creo. Y para muchos es, si hace en ese lugar es barra, oro para... O también va a haber muchos ausentes. Tengo la sensación de ser así. Y puede llegar a darse que haya muchos ausentes. Que muchos, digamos, en ese día justo tengan que viajar, irse a algún lado. Por eso. Quedate, averiguame eso, por favor, que me tengo que ir ahora a Mar del Plata a ver cómo está la postal de La Feliz con Guati y sus camisas que no para, ¿eh? Por favor, Guati. No paramos. No, no, no. No paramos, estamos esperando canje también, el que quiera llamar, arrobale, Guati, ¿ok? Esperamos. No, no, aparte, yo digo, ¿dónde van a terminar esos estampados? Y siempre me sorprendés porque digo, vamos levantando la vara. Inagotable. Sí, 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 tenemos, tenemos. Para toda la semana que viene creo que llegamos. Hola, Flor, muy buenas tardes. Un día raro en Mar del Plata porque ahí 25 grados se está nublando y apareció la bandera más temida, la alerta por actividad eléctrica, se espera para más tarde, se espera también una máxima de 31 y que se pudra todo, que haya lluvia en Mar del Plata, pero por el momento está muy lindo. Flor, hoy vamos a estar hablando de una guerra silenciosa en los teatros porque por ahora no están dando nombres, pero hay un enfrentamiento muy grande por las promociones, por los dos por uno, porque algunos acusan tácitamente a otros sin dar nombres de ser desleales en las promociones, porque había también un acuerdo tácito de un mínimo para las entradas. De eso vamos a estar hablando hoy, estuvimos hablando con Carlos Rottenberg, tenemos mucha información sobre la actividad teatral, vos estabas diciendo que en Mar del Plata ha crecido la presencia de público en los teatros y es así, se habla de aproximadamente un 30% más de gente respecto al año pasado, también estuvimos hablando del precio de las entradas y cómo benefició eso a la actividad teatral y después tenemos otro enfrentamiento, más bien entre producciones y también con una sala teatral. Es una guerra en un complejo porque hay una obra de teatro que es dramática y que tiene su momento cúlmine con un gran silencio y de pronto se escucha la música de Michael Jackson, también el musical que tienen arriba. Esto sucede en el complejo Roxy donde también se presenta la obra de Silvia Cutica que es un drama y en el momento de más concentración. Emilce, el asesino fue su padre. Y Michael Jackson de fondo. No, no, no. Claro, no podés. ¿Qué te gustas? Emilce, el asesino fue nosotros... ¿Qué pasa eso? Nosotros hablamos hablamos con los protagonistas de esta obra y cómo lo toman. Imagínate, yo sé cómo soy la cutica y salgo a matear puerta. Imagínate, no, 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 no. Claro, hablaron con las autoridades del teatro y pidieron una solución. De eso también vamos a estar hablando en instantes sobre este enfrentamiento. A mí me bajan la música. No solo es la sala de abajo donde está Fátima Flores porque la obra de Silvia Cutica está... ¡Bajá la música! La obra de Silvia está en esta planta baja en la sala Melanie y está en una especie de sándwich porque abajo tiene a Fátima y arriba tiene a Kinky Boots. ¡Ah, divino! Y se le mezclan todo musical. La cutica se equivocó. Tendría que haber hecho... Salís esquizofrénico, digamos. Tendría que haber hecho de hacer tanguera ella en el medio. Ya que está ponemos todo música. Pero tengo un especialista, mirá, en musical, yo tengo a Aníbal Pachano. Fuerte el aplauso para Aníbal. Imagínate si se hace en eso, Aníbal. Yo te apago. Salgo, obviamente. ¿Cómo estás, Aníbal? Me voy con la chancleta ahí. Claro, ¿cómo estás viendo la temporada, Aníbal? Muy bien. Ah, qué sé yo, está difícil. Sí. Está difícil para todos. Me parece que, bueno, que hay que esperar un poco hasta que se reacomode. Es poco tiempo también en un cambio. Venimos de, digamos, de una situación compleja donde el teatro estaba... Ya venía complicado. Claro. Y tampoco se le puede cargar la tinta ahora que toda la culpa son 20 días de un nuevo presidente. Me parece. Sí, ¿no? Es una sensación que tengo que están todos en un ataque generalizado. Que muchachos, cálmense. Que bastante quilombo hicieron antes como para venir a bancarse ahora que la culpa la tiene Pirulo. No, yo no sé si se habla de culpable. Me parece que, digo, sabemos que la economía de Argentina, aparte, estábamos hablando anteriormente de lo que sucedía el año pasado. Vos tuviste en la temporada y la verdad que fue una temporada difícil. y por eso a mí me sorprendía que los números, digo, comparando en la misma fecha están mejores. Porque yo creo que la gente guardó plata también para poder irse de vacaciones. Lo que pudo y siempre va a buscar la manera de por lo menos pasar fines de semana. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de bailando porque la verdad es tan caliente como pava de lata. Igual las cosas feísimas que estoy viendo que no puedo creer. No acredito, te juro que digo, yo digo, ¿qué le pasa a los coach? Quiero decirles que estoy caliente. Vamos a hablar de eso y mucho más. Te parece, te quiero un Aníbal afilado, afiladísimo. Tenemos un programón preparado para vos andá poniendo la pava, hacemos luquete como para Michael Jackson. Hacemos luquete y empezamos con todo. Vamos, Flor. Te recorramos. Este jueves. Es lo que son los zapatos. Divino. Divino. Espectacular. Me encanta. Amo. Yo dije, me encanta el color de ese equipo. Qué pantalón y top. Muy lindo ese look. Divino. Muy lindo. ¿Viste qué lindo? Muy lindo. Muy lindo. Me encanta. Muy, mire. Espectacular. Mirá. Pachéreo, ¿no? Me encanta. Un cinto. ¿Viste que a mí el cinto me gusta? Porque yo me veo sin cinto y parezco un niño, no tengo cintura. Te juro, yo me pongo esto como para marcar que sabemos que este es el medio. Mirá lo que son los accesorios. Mirá. Muy bien, divino. Divino, me encanta. Mirá que satinada la piel. ¿Cómo estás? Brillás. ¿Cómo estás? Natural Bronze. Hola. Hola. Hola, amor. Mirá cómo está. Divino, gracias a Martín Blanco y a Marcelo Jai por el pelito. Te voy a decir una cosa muy importante porque a pesar de que estamos en enero los piojos no se toman vacaciones, que es máxima eficacia para eliminar piojos y liendres, tenés que ir a lo seguro siempre para llevarlo, te digo, en la mochila, en la cartera y en el bolso de verano Zona Libre Kit. Te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. El rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Estos espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar, el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. Siempre. Y si tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa, abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accedé a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad, seguros bonificados, transferencias y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. Sí, ¿qué estás esperando para abrir tu empresa? Ya tenemos a Juan Martino sentado en el piso. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido a Intrusos del Espectáculo. Gracias. La verdad, la nota más buscada. Se va a cumplir un año de esa entrevista, esa última entrevista que te hicimos en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Nervioso. Y, bueno, con ganas de contar lo que no se contó. De contar tu verdad. Sí, sí, la verdad, en realidad, no sé, a veces siento que, no sé si es mía o no sé si tiene dueño. ¿Por qué tardaste tanto en hablar? Porque estaba destrozado. Básicamente estaba mal, mal, estaba confundido, aturdido, me costaba salir de mi casa, no podía ver. ¿Y cuándo cambió todo, Juan? Porque yo me acuerdo mucho de esa entrevista en Mar del Plata que vos te habías juntado con los compañeros del hotel, porque ustedes ya habían grabado todo el hotel en ese momento. Se fueron, que esto fue en febrero, fueron los primeros días de febrero. Sí. ¿Y qué cambió desde ese momento? Porque vos se te veía muy seguro ahí. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, después pasó la denuncia. Claro, pero hasta ese momento ¿por qué estabas tranquilo? ¿Por qué? Porque no pasó nada. O sea, yo, a mí creo que me jugó una mala pasada que el programa haya... ¿Has actuado de esa manera? ¿Cómo? Que haya actuado de esa manera el programa, digo, porque la verdad que la edición tampoco te dejó bien parado. La edición no me dejó bien parado, pero de cualquier manera, digamos, tampoco hice todo bien. Y eso yo lo sé y no tengo problema en decirlo. Pero no ese es el punto. Me parece que lo que decía antes era mejor una mala pasada, tal vez, el cambio de horario, porque yo creo que si estas imágenes se mostraban a las 10 de la noche cuando iba al programa, hubiese terminado todo ahí. O sea, no pasaba nada. Al haber cambiado horario no se mostraron y quedó la duda de qué pasó esa noche. Bueno, hoy en exclusiva Juan Martino trajo pruebas, trajo sus videos que presentó en la justicia donde, esta es su campana, ya habló Flor Moyano, habló con sus abogados, obviamente que la producción se comunicó con Flor Moyano también. Ella va a estar atenta para invitarla, va a estar atenta con sus abogados viendo el programa de hoy, pero Juan Martino quiere hablar. Vamos a preguntarle absolutamente todo porque la verdad que nos dio absoluta libertad. es un tema que interesó, el año pasado hablamos todo el año desde febrero que como les comentaba en esa entrevista hablamos todo el año así que hoy vamos a escuchar a Juan Martino a contarnos su verdad. Te voy a decir una cosa, como te decía antes, zona libre, liendres y piojos especialmente formulado para niños de 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto en otoxicos y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico seguro y 100% efectivo. Sí, eso es 100% efectivo y hablando del pelo sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura larga duración. Elegí la que vos necesitas para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloración en sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Bueno, que estamos. Hola compañeros, hola compañeras, ¿cómo están? Vamos con la yusa Villa Carlos Paz que tiene un clima, mira lo que es, mira lo que es la postal. Por favor, ponete protección en la pelada. Por favor, va a quedar como la chamba. Ya me puse. Sí, escúchame, Patito, ¿pudiste confirmar en el último momento? Y acá también podemos disfrutar de esta jornada. Confirmado, Flor, por eso te pedía también, faltaba un llamadito nada más. Este último momento, los premios Carlos que se van a hacer el 29 de enero aquí en Villa Carlos Paz se van a realizar en el Teatro Luxor. ¡Ay, Dios mío! En el Teatro de Pardo. Hay un cambio muy grande con respecto a lo que pasaba en otras ocasiones, claro, que se hacían en jardines municipales, este año se hace en el Teatro de Luxor. El tema es que no hay plata y haciéndolo en un teatro evitas, digamos, darle de comer a toda la gente, la asistencia, digamos, a todos los que vayan invitados. Las luces. ¿Pero genera qué cosa? Lo haces en el Teatro de Luxor. La primera ausencia, ¿no? Y para la noche muchos productores. Flavio. Claro, primero obviamente que no creo que vaya Flavio. Y ahí está. Por más que no está participando de estos premios porque está en la ciudad de Córdoba, lo iban a invitar o lo van a invitar, pero yo te aseguro, digamos, aseguro de decirte que no creo que asista. Por más que se esté presentando en Córdoba, no forma parte de los premios y está fuera del circuito comercial de la... ¿Los Carlos solamente para Carlos Paz? Está fuera del circuito de Carlos Paz. Ah. Exacto. Le tendrán que dar un reconocimiento a Flavio igualmente por sus años en la villa. Digo, es un invitado especial, Flavio. Obviamente por el lugar no va a ir, pero se lo merece. Pero... Total. Pero haciéndolo en el Teatro Luxor no creo. No, sí. Tal vez, viste, de acá al 29 pueden pasar un montón de cosas. Sé que los abogados están haciendo como intermediario, ¿no? Como bajándole los decibeles a todo lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Y es por eso que por ahí quien te dice que acá al 29 cambian un poco las cosas. Pero ayer el que me cuenta esto, que me pidió que no diera el nombre pero es un productor teatral, dijo, haciéndose en el Luxor no sé si mi elenco va a ir. Vamos a dejar librado a que cada uno haga lo que quiera. Ok. O sea, siempre lo mismo. La verdad que hay gente que está a favor o no contra los premios, sí, viste que... Qué poca evolución, ¿no? Porque me parece que con todo lo que se está viviendo y que no son tantos los espectáculos que hay en vez de disfrutar de encontrarse con colegas y todo, con los pares, digo, eligen seguir discutiendo y peleando en vez de priorizar el arte por el que tanto discuten y están bregando para seguir teniendo trabajo, no sé, me parece una pavada lo que hacen. Sí, la verdad que sí, Pablito, seguramente... Lo que pasa es que algunos decían ¿y por qué se hace en ese teatro y no en otro? Bueno, chicos, porque es grande el Luxor. Y pero el Luxor es grande, es atractivo, es lindo el lugar también, me parece que hay que saber discernir las cosas, no meter todo en la misma bolsa. Sí, tal cual. Es un capricho no ir, hay que apoyar a los premios, sobre todo los de Carlos Paz, que tanto cuesta en Carlos Paz. Sí, 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 ya lo creo. Escúchame, Pablito, seguramente este es el comienzo de un capítulo nuevo, que son los premios, Carlos, que hace años, yo me acuerdo siempre de estar en polémica, siempre, siempre una misericordia, un día yo comí, me acuerdo, la primera vez que fui, comí, no, la primera no, fue la segunda, me sentaron abajo de un farol, comí langosta como poca vez en mi vida, langosta, mariposa, ¿acordás? Fue en el 2000, en el 2007. Sí, fue tremendo. Estábamos con la Fernando, la Fernando que me había hecho un collar de plata divino. ¿No te acordás? Tremendo, fue gestión de felpeto esa. Sí, fue tremendo. Terminaron cambiando las luces, digamos, ¿no? Tal cual, porque era... Porque habían puesto esas luces que atraen mucho más a los bichos. Y hace calor también. Sí, ¿no? Porque no sé lo que era bicho que nunca en mi vida había visto. Pero bueno, siempre, siempre. Ese día faltó no sé qué actor y subió una langosta a recibir el premio. Tal cual. Escuchame, Pablito, estuviste con Anita Martínez que está haciendo temporada también. Fuimos con Anita Martínez, fuimos a ver ayer su unipersonal, ¿no? Tiene una linda modalidad, Anita, que cuando termina se baja ella misma del escenario, se va a las afueras, digamos, a la antesala del teatro y se empieza a sacar con toda la gente que va saliendo. Y vos sabés que le preguntamos sobre el bicho Gómez. Ella ya ha venido como que suelto. Pero no suelta del todo. ¿Por qué? Porque la gente le dice cómo no se quedaron, hubieran ganado bailando. Y ahorita que tiene ganas de dar vuelta la página, la gente misma le está diciendo todo el tiempo que eran los ganadores. De la producción que la manda a la gente. Dale, la vemos, por favor. ¿Cuánta gente viene a la que te dice vos hubieras ganado el bailando? Me ha pasado cuando recién pasa. Ahora ya cada vez me... ¿Cómo? ¿Cómo? Por supuesto que hubiesen andado bailando. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Me hubiera encantado seguirte. Digo que sí, pero porque además es lindo. La gente ve el programa. Es un programa que lo ve mucho la gente. Uno le da mucho a la tele, pero la tele es poderosa. Y la verdad que para nosotros para mí era hermoso lo que estábamos haciendo. Pero bueno, es la vida. Hay que aceptar. Es un tema que ya está. Ya diste vuelta a la página como siempre. Sí, yo miro para adelante. Doy vuelta a la página. Lo que pasa es que es verdad que a veces todavía me preguntan, ¿viste? Pero bueno, yo di vuelta a la página. Miro para adelante y la verdad que ahora estoy laburando en la sien. O sea, como que por un lado salió y por otro lado. Ahora que no estás más en el bailando, ¿quién ves como candidato? O candidata. A mí me gustó mucho Noelia y Lourdes. Yo creo que este es el bailando de Lourdes. Creo que lo ha dado todo, que es una gran bailarina, que es un certamen donde ella se ha movido como un pez en el agua, con mucho esfuerzo también, pero creo que es la candidata. Me parece que sería hasta justo que ella ganara por todo lo que le da el certamen también. Es una gran bailarina. ¿Por qué no se quedó Anita y el bicho? Y siempre te dicen. ¿Ves? Bueno, es compañera tuya. Claro, empezó en la sien con nosotros en el Club del Moro. Ahora está viniendo una vez por semana y vino, para hoy estamos a jueves. El martes vino. A mí me hace reír mucho, Anita. Sí, sí, sí. Es divertido. Cuenta de novia, ¿viste? Le voy a sacar un poco más de info del novio porque... Sí, no se sabía eso que estás diciendo. Está de novia, está conviviendo, me parece que está con ella en Carlos Paz. Voy a periguar un poco más porque como yo llego más tarde, ¿viste? Ya contó todo. A Edith, Mida le estamos buscando novio, así que si tienen algún candidato, porque ella quiere, ella quiere un vivo. Disponido. Tal cual. Tenemos a nuestro próximo invitado fuerte de aplauso para Pachano. ¿Qué tal? Bienvenido, Pachan. Bueno, era una linda pareja el certamen. Sí. Porque me parece que eran divertidos. Bueno, ahora han quedado también cosas divertidas. ¿Qué serían las cosas? ¿Qué serían? ¿El tirri? El tirri es lo más divertido. Sí, es lo revanco. Lo que hizo ayer el tirri, esto es un menaje. El tirri no se puede creer. Okinawa, mezclado con el, el hindú chino. Muy divertido. Igual, no vimos qué le pusiste, pero por tu devolución le pusiste una nota baja al tirri. Pero porque igualmente yo lo quiero y lo respeto. Me parece que es un tipo que trae producción. Totalmente. Que por lo menos genera. Era un loco ayer, Aníbal. Era un loco. En general tiene cosas que son alocadas. Sí, pero para mí está más comprometido que otros bailando. Está comprometido. Tiene ideas. Produce. Y produce, y trae, y aporta. Y esta cosa con el juego con Marcelo, que no habla, que se habla. Es muy divertido. Lo que pasa es que no movió las patas ayer. Es que no va a mover nada. Claro, igual ayer te digo todas las verdades las cosas que vimos. Disgusto. Un disgusto. Un disgusto. El conejo, con ese golden que era como... El golden boy. Claro. Eso no es en Sinvergüenzas encima. Ah, lo hace ahí. Por eso digo... No, hace un pedacito. Tampoco es en Sinvergüenzas con ese criterio le pueden aplicar el plagio que le aplicaron a Noelia. Digo, si utilizan el mismo criterio si lo hacen la obra es aplicable también. El tema es que no tienen tiempo de ensayar. Pero hacen nada más que un pedacito. Y bueno, pero la otra era un truco. Es lo mismo. Un truco. Pero bueno, tampoco es tan gracioso. Igual lo mejor fue lo de... No hagamos la apología de... Ahora descubrieron... Depende de quién es el personaje lo tratamos mejor o a otros lo tratamos peor. Está en el teléfono. Depende de la onda que te proponga el participante. Hay gente que es insoportable. ¿Quién? ¿Cómo quién? No importa. No, decilo. No, si no, le voy a pasar la boca ahora. A vos no te bancaste a Damacia el otro día. No, no, yo con Damacia tengo la mejor. Y a Coqui Ramírez tampoco te la bancaste. ¿A Coqui me la querés vos? Eso. No me repitas lo que yo digo. Y a uno, sí, a ver, que contéste, no dejan contestar. ¿Viste? Me lo dice la gente todos los días. Ellos te hablan porque como ellos bailan, este bailó, entonces sabe más. Bueno, no, el tema de Coqui, a mí lo que me pasa con Coqui es una gran cantante que la verdad, y ayer se lo dije en camarines, digo, ¿cómo no estás internacionalmente en otro lugar? Y creo que también tiene que ver con actitudes de vida que uno va viendo o conociendo o percibiendo, no sé si es la realidad o no. Se ocupa mucho de Argentina y bueno, y poco del exterior. Pero también cuando vas a un baile, vos tenés que bailar. Ahora, si te la pasás cantando, divina, porque la verdad que el homenaje es muy divino. Pero ¿y no es tu fuerte ese? Porque cada uno tiene como... pero en algún momento, no sé, hacerme tres pasitos de una zamba, algo. Era una macumbiada, era una macumbiada. Hacerme un pañuelito, como para que yo crea que algo... En un puente musical, aunque sea. como que algo pasó más interesante. Fue raro lo que hicieron, era una macumbiada, decíamos nosotros. Bueno, cuando se ponen en telúricos, son raros. No, igual para mí peor fue lo de... Ryan. Lo de Brian, esa fue la macumbiada. Lo de Brian fue raro. Eso fue. Porque me parece que a veces... Cuando empiezan con la cosa vudú, viste, se quieren meter como en lugares de, no sé, que la bruja trajo. Doña Rosa está mirando con el mate, así se... No entienden. ¿Qué es esto? No entienden un pomo. Entonces, creo que el problema es que los coach también no entienden muchas veces... Porque para mí están pasadas de TikTok. Yo te digo, para mí las coach están pasadas de TikTok. Puede ser. Puede ser de TikTok. De verdad, su mente para mí no va más allá de un hecho artístico. Porque yo te voy a decir, estaba viendo la coreo del Cone, ¿no? Yo para mí, la chica, ¿cómo se llama la bailarina? Martina Peña. Martina. Martina Peña, que es una bomba atómica, que es una bailarina de excelencia. ¿Por qué no fue todo centrado a ella? ¿Entendés? Como si fuera la gran diosa... Yo no digo, esto nunca miraron, no sé, la RAI italiana a las grandes mujeres, las vedettes que bailaban en ese momento. Digo, eso, encarado. Digo, porque igual tratan, los hombres con una sillita dando pena al costado. ¿Viste? El concepto artístico para mí se queda con tan vacío. Lo vimos 100 veces, además. No vieron nunca, parece que no vieron nunca nada. No hay, salvo raras parejas, o pocas, te diría, son las que utilizan, ponerle un elemento como el Instagram para mirar coreografías de otros coreógrafos internacionales. A inspirarse. Cuando vino el Ballroom, chicos, hay un material de Ballroom dando vuelta por los Instagram que es alucinante. Entonces yo digo, no vio nadie eso, un paso, un pase, una mano, un truco. Mirá ella, mirá ella dando vuelta con la silla, con cada, eso me dio vergüenza ajena. Esas, 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 con lo bailarina, con lo excelente que es. Con lo excelente. Y ellos miranlo, no, no, te juro que dije, no puedo creer, esto, bueno, lo único bueno fue este truco. Este truco fue, dije, menos mal. Menos mal que el truco salió. Pero después lo demás era como... Bueno, porque el problema también de los bailarines en estas últimas camadas, muy lindos los físicos, qué lindo para el golden, ah, viste, estamos, pepe, pepe, pepe. Si se siguen inflando, el músculo se contrae. Sí, pero ¿sabés qué? Además de que se atrofia el cerebro, que la mancuerna atrofia el cerebro. Sí, pero ¿por qué no hacen el físico de Olivia Newton-John? Bueno. Que hagan toque estar en el gimnasio, por lo menos los que utilizan a los duros. El cuerpo se tiene que estilizar, no tiene que estar con... Eso le dijiste a Martín Salway. Salway, por favor te pido, lo vamos a llevar a correr. Claro. Viste, tiene que hacer otra disciplina. Ya tiene el lomo, ya logró. Entonces me parece, y además tiene que tomar clases. ¿No crees que está más preocupado por eso que también está... No, está preocupado. ...escribiendo por el lomo, las minas, que lo miren, que por hacer un hecho artístico? No, yo creo que entró en un juego de estrategia que no le viene saliendo. Y en esa... No sé, se está quedando en el certamen. Bueno, se va quedando, pero en la realidad... Ya está entre los 10 mejores. ...con muchos problemas también frente al resto de los compañeros que también... Pero si son unas plantas, Aníbal, yo te digo, son unos potus que los tenés que poner en maceta directamente. Si no tuviera Martín, voy a algunos que los ves y decís, Dios mío, cobren vida, porque ni siquiera tienen astucia ni para votarse. Son unos participantes que de verdad vos decís, un vivero, el vivero de Tina y le deberían poner. No, pero es cierto que en la votación entre todos es el vivero. No midan, no escuchan, no saben cuál es esta... Votan siempre a lo mismo. No sé, agarren y voten a Marzol con ponerle con Lourdes. No sé, matenlas. Un día matenlas. El teléfono de hoy es fuerte, es Coty y el Cone, digo, a ver, la pareja. Era la pareja que se estaba esperando. Bueno, pero digo, es un teléfono, lo que va a pasar esta noche es bravo. Bueno, vos pensabas que se fuera el Cone, ahora lo pasas. ¿Cómo lo percibiste en la grabación, a ese encuentro de los dos? Los chicos, no, está bárbaro. Bueno, esa fue la traición de Brian. Coty después... Esa fue la gran traición de Brian. Coty después de la situación con, digamos, que sucedió con Charlotte, creo que ahí mostró... La potenció. Que fue... Pero por eso te digo, la dejó bien parada. Y la dejó bien parada. Y hizo la víctima ahí. Coty usó la... Bueno, no sé si víctima... Bueno, la otra estaba zarpada. Disculpame. Yo amo a Charlotte y me parece que es lo más funcional que... Y yo creo que era la ganadora de este certamen. Ahora, una vez, queda gracioso. Dos, tres. Cuando ya te la pasás. Y que deben haber editado, me imagino. Igual a él le pegó. Claro. Le pegó agresivo. Le pegó agresivo. Viste como decía, gasaje al vino, la pone mala. Sin sentido. Después intervino el novio. ¿Pero fue el alcohol, Aníbal? Nunca habló y de golpe habló. ¿Fue el alcohol? ¿O cómo estaba Charlotte? No, yo creo que ya llegó y se sintió como abrumada de toda la información de que la estaban atacando y que no estaban de acuerdo con lo que había hecho. Sus opciones. Que son cosas de producción. Pero el novio, ¿qué dijo? No me acuerdo. ¿Eso se vio al aire? No me acuerdo. No, habló la primera vez habló y para mí hizo una seña de decir vamos. Cuando la vio en un momento ya en un estadio que no estaba bueno. Claro. porque viste que una cosa es ser divertido. La cuidó. Claro, si te divertís y te decís nada boluda, nada boluda. Ahora, 10 minutos de boluda, boluda, boluda. Viste, es como... Marcelo no la podía frenar ese día. Ni Jope. Nadie. Ni Jope. Ni Jope decían que la hacía seña atrás. No la podía frenar nadie del tío. Lo que pasa es que también, digamos esto, también la dejaron crecer. Cuando vos creas el monstruo, por así decirlo... No, pero no es un monstruo. No, no es un monstruo. No, yo creo que es un personaje... Una frase hecha. Es divina, Charlotte. Es un personaje que creció mucho. Claro, después es difícil bajarla. Y que además encontró un sistema de diversión. Así como vos te podés... Lo bizarro del Tirri te divierte. Me encanta. Amor y a mí... Yo me muero. Por más que le ponga nota baja o lo que sea, yo es el momento donde más me divierto. Porque el resto... Porque pasa algo. Porque pasa algo. Porque pasa algo. Exacto. Cuando la veo a Marzolo, la veo a Lourdes, pasa algo. Entonces hay muchos que todavía no están encontrando. Bueno, vamos a un ritmo libre y de golpe hacemos otra vez la coreografía grupal con la misma... Con la misma... Con el mismo tirador. En 1985. Oh, ya está. No sé. Poneme uno en pelotas y por lo menos me divierto más. Y traen los que ponen en pelotas y no pasa nada. Porque como no son bailarines, son strippers. Y encima unas maderas. Si con eso tenés que moverte en una habitación, es un aburrimiento. Es decir, una estaca. ¿Y cuáles son las fallas? Pero porque hacen que hacen. ¿Entendés? No hacen de verdad. Hacen que hacen. No, hacen de strippers. Hacen de bailarines. Hacen... No termina. Por eso las chicas, en general, todas las mujeres del Bailando, históricamente, han sido las decorativas las que han hecho posible porque en general la mujer se luce mucho más. Y trabaja mucho más. Y estudia mucho más. Pero por eso la ves a Marzol y la ves a Luz de Sánchez y decís que está... Para el ballet de Moscú. Claro. ¿Entendés? Claro. Y ves a los coach porque con todo... La Masha, que es una revelación, que es una copada, una nena muy inteligente. La Cata, vos mirás las cámaras, cosas, esto, mirás la pantalla, mirás el vivo. No se puede creer. Es una apuesta en escena teatral. Pero si la Cata tiene más bailando que tiene Lili, la Cata. Digo, saca, salió desde el río y ya estaba ahí metida. Digo, obvio, conoce a todos, conoce todas las artimañas del certamen. Algunos de las personas que componen el área de eco... Si Lourdes no gana, ya le deberían dar la copa. Ya para que no venga a molestar más. Si ya no gana, le tiene que decir, bueno, la verdad que le hagan un grabado para ella y que diga, mira, Lourdes toma... Que diga Tineni ganó, Lourdes Sánchez, taza, taza, saca una para su casa. Porque si... Traeme la copa, Messi. Traeme la copa, Messi. No, yo creo que se lo merece, creo que es una de las participantes que se merece. A mí me encanta. Y Nico Villalba, más porque él está desde... No, Nico... Él debutó en el primer bailarín. No, en el segundo estuvo. Nico es un bailarín de la hostia. ¿Y a Florvinia cómo la ves como jurado? Bien. ¿Te gusta? Sí. Se puso... Está graciosa. De golpe, ahora le agarró... Es como una directora de cámara. Es una directora de cámara. Me encantó. Claro, con la devolución. Me encantó ese chip que tiró. Es decir, ay, bueno, no, con la cámara 2, bueno, el traveling, no sé qué. Y dije... Muy técnica. Porque lo hizo, porque ellos hacían eso. Porque ella lo hacía. Claro. Eso lo aprendió también desde todos los coaches anteriores. Sí. Que es un poco... Si Gabo con vos... Era eso. Como dirigía a Sofía, dirigía a las cámaras también y decía, che, vamos por acá, vamos por allá. Me parece que también es un trabajo... Extra. Extra. Que no es fácil. Muchos participantes no tienen escuela y tampoco les veo la inquietud. No, claro. Claro, eso es. Mirá, yo entro a Camarín para maquillarme y para mí es una fiesta. Yo hago así y dejo que me hagan lo que quieran. Que me ponen un arbolito de Navidad. Ponémelo. Poneme piedra, poneme piedra. Sacame acá. Me divierto con mi trabajo. Te entregás al show. Pero me divierto con mi... ¿Entendés? En esas dos horas y pico que estoy porque soy un tipo grande. Porque, digamos, si me analizo graciosamente Sí, claro. Esta mariquita vieja... Claro, se quiere poner pestaña todavía y saco... Cuando aparezco, soy... Obvio. Mi amor, un fuego. Mi faro es Mirta. Mi faro es Mirta. O sea, la 95 con Bryce Inamora y... Sí, mierda. Y yo voy con la galera para que por vida. Te quieren proponer en realidad con ustedes como director de... De Fátima. De Fátima. ¿Me quieren proponer? Pero la idea no es esta. Ellos. La campaña. Y de Laura. ¿Te ocurrió a mí? Y de Laura. ¿Te ocurrió a mí? ¿Cómo la ves vos a Fátima? Ay, plata. Porque dicen como... Yo no vi el espectáculo, pero dicen que... No, yo lo voy a ver a fin de mes. Cuando termine el bailando. Y hablemos. Dice que le faltaría un director. Un director. Bueno, pero no sé si Fátima tiene ganas de tener un director. Yo la quiero ir a ver porque yo no confío tanto en las devoluciones. Yo quiero ir a sacar mi propia conclusión. No puedo abrir la boca porque no la vieron. ¿Con quién? No puedo, pero voy a ir. No sé si no voy a este film o que viene. En general, cuando vos trabajás con semejante personaje además que es tan talentoso, también muchas veces requiere que exista un director de puesta. Claro. No solamente para la luz, sino para el espacio, la cosa coreográfica, cómo entran los bailarines, cómo salen, de qué manera se... se hace el cambio de ropa, cuál es el truco más novedoso que puede hacer para que figure un poco más lindo. No, igual hay algo que yo quiero decir... Pero bueno, ella tiene un sistema. Es muy difícil correr el sistema. Y le robé, chico, tan primera a nivel nacional. Pero Pacha, yo la verdad que hay algo que nunca me voy a olvidar, por ejemplo, citando alguno de tus espectáculos, Smoke, por ejemplo. Que era chiquito. Claro. Cuando vos veías las patas, de qué manera estaban puestas, las luces que tenían, y ni siquiera había empezado el espectáculo, entonces hay algo que tiene que ver con la apuesta, con tener un buen director, con tener... Así vuelvo, así vuelvo, yo armé un teatro. Y no hace falta un millón de dólares. Estaba derruido y se generó un espectáculo maravilloso, con pantallas, con... No es mala idea, de Pachano como... Entonces digo... Taní se la dije a este. Bueno, y después ves cosas también, y con de colegas, que yo digo, che, muchachos, ¿por qué no se ocupan un poco? El que vos terminabas en un carrusel, Se tienen que ocupar un poco de este trabajo. Aníbal, el espectáculo que vos terminabas en un carrusel, ¿cómo se llamaba? Divine. Bueno, ese, vos contabas una historia, un cuentito, eso es lo que a mí me falta. No, 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 no hay una parte que vos digas, bueno, acá me emociona. Emotiva. ¿Me entendés? Eso es lo que le hace falta a Fátima, una parte emotiva, una parte... Pero quizás ella no quiere eso. Claro, ella quiere a la vida más. Ella quiere, claro. Claro, por ahí, exacto. Pero creo que está en un cambio, bueno, si se acaba de... con un nuevo presidente, está en un cambio. Pachano, contame, y ahora, para terminar, ¿quién crees que van a ser los cuatro finalistas? Así para vos, viendo que crees que pueden llegar a estar en la final. Y yo creo que sellito puede ser si se pone las pilas. Ah, ok. Si se concentra y no entran en peleas. Son buenos los dos. Lourdes. Lourdes, obvio. Obvio. Marzol también. Marzol también. Tuli. Tuli. Y Tuli. Sí, Tuli. Tuli para mí es la revelación del bailando. Para mí, de todos los cuadros que hicieron ahora, fue el que me gustó. Y creo que de Lady Gaga. Estaría bueno Yesito, porque Yesito, o uno de los varones principales, porque es como lo que la gente quiere ver. Ese chonguito. Sí, es como un extracto de tipito, ¿viste? Es un extracto de tipito. Él es como un chongo. Claro, sí. Él es un chongo portátil. Concentrado. Vos te lo llevás acá. Claro. Digo, es un tipo tan gracioso, un tipo que ha trabajado tantos años desde chiquito. Sí, sí. Y está re bueno. Se le nota eso. Ese auspicio se le nota. Y por eso se enoja, y viste que le agarra. Es muy gracioso. Me gusta, me gusta. Ese cuarteto, te corta el aplauso para Rival Pachano. ¿Qué pasó? Gracias, Pachano. Por intrusos. Vamos a vender, porque hoy tenemos un programa que Dios me libre, Pablito. Por favor, dime cómo sigue la temperatura. 26 grados, cuatro décimas, una 31 en este momento. Por favor, y yo estoy a decir una cosa, que eres máxima eficacia para eliminar piojos y liendres. Siempre andá a lo seguro, porque con la colonia, te digo, te vienen los chicos así, a cuatro manos. Zona Libre, te presentas Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. El rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Sí, ya lo tenemos a Juan Martino sentado para hablar absolutamente de todo. Un año se está por cumplir de la última nota que dio. Va a hablar en vivo y va a presentar sus pruebas, videos que no salieron al aire. Videos fuertes, yo estuve viendo y la verdad que son impactantes. Vamos a hablar de absolutamente todo con Juan que decidió, eligió intrusos para hablar por primera vez. Te voy a decir una cosa, Conejo Verde lanza sus vinos, sus nuevos vinos, embotellada de aluminio, rosé, chen y dulce natural. Ideales para ahora en este clima de verano. Descubre la nueva era de Conejo Verde y únete a la revolución. Conejo Verde, ahora embotellada de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. ¡Gracias! 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 Alivian la picazón, ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea para que no se me caiga tanto el pelo. ¿Por qué mejor no probas con el nuevo Sedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo sedal prebióticos y biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia Canabidiol? Nueva crema CBP con Canabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con Canabidiol. La sensación definitiva. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me hacía que a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tam Balance. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes. SER, alimenta tu fuerza. Conectate con personal prepago y seguí llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común. ¿Habrá alguien del otro lado? No, no creo. El mío tiene relieve. ¿Tuyo? No, el mío no. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Qué bien se siente. Tomá, te doy uno. Total vienen dos. Chicas, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Estabas ahí y no te habíamos visto. Proba los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte... Epa, quedaste dura como caballo de monumento. Tomá. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. No, chicas, estoy en complicazón, ardor, estoy muy molesta. Hay algo nuevo de Lomecán que lo podés tomar ahora. El nuevo Lomecán Fluco. ¿Estás a esto de sentirte bien? Nuevo Lomecán Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecán Fluco BL. Bueno, Merecior, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato. Y si es necesario, activamos Cero Billion. Disfruten de sus vacaciones. Nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y lográ un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray, llegás a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. Y no me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta hepatalgina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos. La migraña se siente así. Yo recomiendo Tafirol Migra. Calibre al dolor a partir de los 15 minutos. Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína. Alivia la migraña y seguí adelante con Tafirol Migra. Tito, Gus, ¿cómo va? Bueno, vengo del almacén, sé que no es una gran noticia, pero hay noticia. ¿Qué pasó? ¿Vieron que había una cosa majestito de Andes Origen? No, bueno. No, no, por eso. Bueno, me alegro un poco, no lo sepan, vos lo puedo decir. Vos ibas y te comprabas una rubia o una fresquita, la segunda, la segunda. ¡Oh! Heroico, ¿no? Meses ásperos, calurosos encima. Y esto es bueno. Hasta malos. Gestito. ¿Y cuál llevamos? ¿Compramos las dos? Y claro, es una publicidad, así que hay que decir que las dos son buenas. Pero las dos son buenas encima. Es raro cuando la publicidad y la realidad coincidan en este caso. Bonísimo. ¿Qué es? Tito. Ah, como Tito. Dicen que el agua no tiene sabor, pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Más invitados. Mucho humor. Grandes musicales. Vuelve a estar. Vuelve Noche al Dente. Nueva temporada. Dale que juegue, falta poco para el fin de... Seguimos en Intruso, Flor. Flor, mi 24 años. Acá comenzamos con el ping-pong. Con Suar, que está presentando película Jaque Mate. Así es, Flor. Estuvimos hablando con el señor Adrián Suar, presentando su película Jaque Mate, que él es muy buen vendedor y dice que es súper tecnológica, que le encanta el papel que hace, cómo quedó la película. Y obviamente también hablamos sobre lo que habla todo el mundo, el tema de la ficción y este cierre o no cierre de Polka. No está pronto. Claro, sería así un hasta luego, nos vemos más tarde. Sí. Que él también lo siente como algo, obviamente, muy personal, porque se involucra mucho en los proyectos. Pero bueno, escuchémoslo, Adrián Suar. ¿De qué se diferencia esta película de acción a las otras películas de acción que vos hiciste? Las otras eran muy malas. Las otras eran muy malas. No, se diferencia... Bueno, tecnológicamente está mucho mejor. Cuando haces una película de acción, a diferencia de cuando haces una comedia, ¿la adrenalina es otra? Son dos cosas distintas. En la comedia, cuando hay escenas que vos decís, acá tengo que estar, por lo menos hacer el mayor intento para hacer reír. A veces sale, a veces no sale. Pero yo me pongo en lo que yo entiendo que puedo hacer reír con los recursos que tengo. Me va adrenalina. Estoy adrenalínico. ¿Te sentís más cómodo con la comedia que con la acción? La acción, primero, siempre estás al límite. ¡Ay, qué vergüenza! Podés estar al límite. ¡Ay, cómo agarro un arma! Ahí vas a pelear y si es que te vas a caer. Y eso, yo me siento... Cuando me veo, me veo muy bien. Me la recontra, creo. Yo me creo mil cuando me hago una película de acción. El Tom Cruise Argentino, digamos. ¿Así te gusta? Sí. No, ese no. Pero me encanta él. Como actor, y sobre todo en películas de acción, te sentís feliz. En el set te sentís feliz, te sentís realizado y demás. En los últimos años, como el director de Polka, ¿sentías esa felicidad? Obviamente cuando las cosas no salen como uno desea, se sufre. Yo sufro mucho. ¿Y ahora cómo estás? Digo, frente a la información que le va a artista a todos los medios, que durante un año Polka no va a sacar ninguna de las producciones que tiene acostumbrado la ciudadanía argentina. Lo que vos decís, Rafa, Polka el 24 no va a tener la ficción diaria en la pantalla del 13. ¿Y vos cómo te sentís? Bueno, es algo que yo ya venía madurando, sabía que era un duelo, sabía que estaba terminando una etapa de mi vida y que iba a dar vuelta a la página para volver a reinventarme. Eso yo ya lo sabía hace tres años. Por todo, por cómo venían las plataformas, la manera de hacer ficción, el modelo de negocio, por decirlo tan fríamente, pero se dice así, de Polka, yo sabía que lo estaba estirando, lo estiré cuatro o cinco años más de lo que se podía. ¿Polka se reinventa? Espero que sí. Yo no sé cuándo voy a volver a hacer otra ficción diaria, que voy a volver seguro. Me apena por todo lo vivido y con toda la gente de Polka, son 27 años, hay gente que ha estado 27 años en Polka. ¿Y ahora? Yo soy fanático de la televisión, de la novela, de la comedia, de la tira diaria. Así que también necesitaba, por ese amor que le tengo, parar, repensar, ver cuándo puedo volver de nuevo, hacer algo, a tener una trompada de las que yo tuve y dejé de tener. Podemos decir que se termina una etapa. Se termina una etapa, sí. Se termina una etapa. La verdad, si hay alguien que sabe de televisión y del medio es Adrián Suar. Ayer, sí, la verdad que fue muy interesante la entrevista que daba hablando. Y aparte, lo que me gusta de él siempre es su honestidad. Sí, se hace cargo. Porque se hizo cargo, dijo, las últimas dos ficciones, la verdad, fueron un desastre. Y siempre dice, y aparte, esto que siempre te da el medio, esa revancha de volver. Totalmente. Viste, porque vos decís, te dan por muerto. Lo dijo en una nota, el año pasado fue también, ¿no? Que nos dio una nota donde hablaba de eso y después, sin embargo, siempre sale. Y así es la ficción argentina, pero lamentablemente, dice, lo estiré lo más que pude. Pero todo lo que está subiendo. La vida es una persona muy accesible con la que se puede hablar. Y la tiene clarísima, obviamente, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero a mí lo que me gusta de Suar en particular es que él acepta sus fracasos. Y es que uno puede ponerse a término porque es como muy duro. Me parece que son aprendizajes más que fracasos. Y que también siempre tiene la fuerza para volver a levantarse y seguir apostando. Y la verdad, le ha dado oportunidades a miles y miles de actores. Pero yo no creo que la tenga tan clara. Yo no creo como vos que la tenga tan clara. Porque a mí me sorprende, los últimos años la pifió, chicos. Pero en la tele, Tauro. Mirá el ámbito teatral. No, estoy hablando gráfico. Habla de la tele. Habla de las ideas. Al 13. Él es exitoso. Sí, al 13. A ver, sí. A vos decís como gerente de programación. Y también como los productos de Polka, los últimos dos, ¿no? Sí, pero él habló. Y yo no entiendo de tele. Yo entiendo, la hago en la tele hace muchos años y no entiendo. Bueno, él habló de la empresa empresaria. Le rescato, le rescato la inversión que hace, que siempre estuvo. Eso digo, pero me parece que... La única ficción que hay hoy en la televisión abierta nacional es la que está él. Bueno, igual él dijo que de verdad era muy difícil competir contra las plataformas, contra los sueldos. Viste que siempre hay algo que hablamos acá, que gracias a vos te ofrece una plataforma. Entra otra discusión. Porque los actores después, a ver, cuando necesitas que pongan un poco el remo, no lo ponen. Bueno, pasó en Argentina. No, y también las leyes de venganza. ¿Por qué tuvo que...? Las leyes también, eh. Ojo. Y eso pasó. La ley de televisión debía cambiar. La última ficción, en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, le costó mucho armar el evento en la 2, porque los actores le decían que no, porque de verdad, en las plataformas se pagaba mucho más dinero. Y tengo entendido... Y en Buenos Chicos pasa algo similar. Y tengo entendido, y no lo quiero politizar porque si no parece que todos los temas lo termino politizando yo. No, no, no es política. Pero tengo entendido también, y esto de muy buena fuente, es que la Asociación Argentina de Actores también se la hizo muy difícil a Polka, durante mucho tiempo. Bueno. Cuando tenían que grabar un día sábado, que le querían hacer pagar el... El día por seis veces más los sueldos a los actores. Y veces más, no, pero los sábados no se trabaja. De lunes a viernes, a veces, si trabajás siempre, digo... Yo tengo que grabar los sábados porque yo no como... Me parece que siempre... Por eso, pero hay un sindicato, hay una norma que es así, no es que uno hace lo que quiere. Pero en un momento de crisis... Bueno, ustedes dicen una cosa, fuimos a buscar a muchos actores, fuimos a buscar a muchos actores y que hablan de este tema, mira. ¿Qué sentís cuando te enterás que Adrián, Adrián Suárez, no va a hacer con Polka ficción durante el 24, o sea, durante todo este año? Es muy triste porque sí, ¿a dónde va a ir a trabajar toda esa gente también, no? Porque los actores por ahí tenemos posibilidad de teatro, de alguna plataforma, pero realmente era un lugar de laburo para mucha gente, Polka, durante muchos años. A mí me da mucha lástima, pero bueno, también Adrián creo que lo sostuvo, fue el último, el último que quedó de pie. A mí no me sorprende porque, bueno, uno vive en Argentina y sabe cómo vienen las cosas, ¿no? Es algo que me sorprendió que Polka no haga nada. Lo que sí a mí, o sea, me preocupa y quiero que esté bien es el país. Es difícil, es una situación triste, la verdad, la que estamos atravesando, que, bueno, que uno siempre tiene esperanza porque la esperanza no se tiene que perder jamás, que podemos, que podemos, que si hacemos las cosas bien podemos salir adelante, hay que proponérselo. A mí me produce una profunda tristeza que las productoras no, digamos, no están pudiendo desarrollarse en este momento. También parte de eso tiene que ver con el tema de las plataformas, cómo han ido absorbiendo y cómo ha ido provocando que desaparezca cada vez más la ficción en la televisión abierta. Polka ha sido un puntal, una nave insignia de la ficción en nuestro país. Así que al Choco le debemos todas las cosas increíbles que hizo. Así que es la última productora de ficción que quedaba. No sé, bueno, está Underground con Sebastián, que creo que van a hacer algo también. Pero bueno, un final anunciado, lamentablemente. Y duro, duro porque además era la única productora que tenía, no solo por el laburo que durante tantos años dio a los actores, a Adrián y toda la productora, sino por el equipo fijo de tantos laburantes que hacían la tele. Es una pena, pero bueno, estoy seguro que Adrián va a seguir haciendo ficción, por ahí con otro nombre. Y aparecerán nuevas formas también, ¿no? Las plataformas han venido a acopar un lugar. Pero es cierto que la televisión abierta tiene un lugar muy importante en todo el resto del país, más allá de lo que es el AMBA, como se dice ahora. La verdad es que es tristísimo, es tristísimo. Yo vengo de la época en donde había tres o cuatro productores dando vuelta. Los que me pagaban el alquiler en aquella época eran Quique Estebanés, siempre lo digo y siempre que me escucha le vuelvo a agradecer. Adrián Suárez era otro, éramos una banda de pibes que recién arrancábamos y vivíamos gracias a que existían telenovelas al mediodía, a la tarde y a la noche. Esa era la escuela para muchos que teníamos 20 cortos o 30 y empezábamos a laburar. Esa posibilidad hoy no existe. Es un golpe duro, un golpe duro porque vos tenés en cuenta que cada tira diaria que se hace son más de 200 personas que trabajan. Y ahí ya estamos hablando no de una pyme, de una mediana empresa que no arranca, que no genera laburo. Ojalá que esto se reabierta de rato. Yo creo que es una transformación que va a sufrir más que una desaparición. No creo que deje de producir tiras del chueco. Sí, ojalá. Yo para mí deberían hacer como hicieron en Televisa, en México o en otros países. Digo, buscá los libros de Migré. ¿Por qué no van a las grandes novelas, a los éxitos, a decir, vamos a ser estrellita mía? ¿Qué sé yo? Hay tanta novela buenísima. No, la novela costumbre. Por eso, la novela, el Culebrón. Es lo que hicieron Flor ahí en Televisa, vas al ejemplo. Agarraron los grandes éxitos de Televisa e hicieron serie. No sé, por ejemplo, Usurpadora, El Maleficio, que fueron exitazos de 100 capítulos. Igual Usurpadora no me gustó la versión nueva. Igual que Café con aroma de mujer, me pareció pésima la nueva. Porque tal vez, obviamente, uno tiene la imagen de lo que fue antes. Te juro. Pero voy a sumar a Viviana Sacone, que la tengo en el móvil, que obviamente vamos a hablar del teatro con ella, está con Guati. Pero me gustaría meterla en esta discusión de la ficción, porque ella hizo la última ficción de Polka. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo, ¿cómo andan? Bueno, vos hiciste innumerables éxitos en Polka. Sí, tuve la fortuna de trabajar mucho. Y la última participación que hice fue una participación muy cortita, de un personaje de hecho muy pequeño, pero cuando me lo ofrecieron en esta tira que está terminando ahora en estos días, lo acepté por el placer de volver a Polka, por el placer de participar de nuevo en una ficción de televisión abierta, de lo poco que hay, que creo que era lo único que ya había. Lo único. Bueno, chicos. ¿Y cómo vivís esto? Bueno, chicos. Mirá, por un lado con alegría de estar ahí, pero la verdad es que en ese momento ya me contaban los técnicos, sobre todo su desazón, su preocupación, su angustia, porque era lo último que iba a hacer Polka y ya les había anunciado que no continuaba, al menos por un año, y estaban, por supuesto, preocupados. Es la fuente de laburo de muchísima gente, porque, como decían algunos por ahí, uno ve una tira y de pronto ve cinco personajes al aire, pero atrás de esos cinco actores hay 50 personas sosteniendo las luces, el micrófono, la ambientación, todo lo que implica ser una ficción. Y gente que ha crecido con esta empresa. Es un dolor muy grande. Claro. Por supuesto. Gente que ha crecido, gente que ha envejecido, gente que se quedó sin trabajo. Algunos hemos envejecido también a eso. Claro, en un año complicado económicamente, decir, bueno, a ver qué hago. Es todo, ¿no? Y la tristeza también de una empresa tan importante que generó tanto, pero bueno, el futuro, las plataformas y todo lo que fue sucediendo, que la verdad nada, terminó perjudicando, por algún lado, a esta productora, ¿no? Pero todo fue mutando. Esta productora realmente, Adrián, fue el último bastión que sostuvo, como él decía hace un ratito, más de lo que hubiese podido, ¿no? Porque realmente es una apuesta. Uno hace una ficción y, por supuesto, pretende que vaya bien, pretende que la historia atrape y de pronto, bueno, la pifia no atrapa. Pero él siguió sosteniendo algo que es muy costoso, porque vos fijate que competir con las plataformas también es muy difícil, porque las plataformas, uno paga para ver las plataformas. Tiene otro sostén. La ficción, la tele de aire es gratuita, se sostiene por la pauta y cambió muchísimo por las plataformas. Y la pauta también. También lo que antes generaba un rating de 30 puntos. La pauta cambió porque lo que antes era un rating de 30 puntos, ahora tenés 6 puntos de rating. Entonces, cambió todo el mercado muchísimo, ¿no? Bueno, las novelas de afuera, ni qué hablar, que de pronto empezaron a invadir novelas turcas y novelas de afuera y eran un éxito. Entonces, también invertir tanto y competir con algo que a quien lo ponía le costaba, en comparación, 2 pesos con 50, también se hacía muy difícil. Entonces, es como muy complejo todo el mercado. Imagínate cuando yo empecé a trabajar en la época de Romay, que era dorado, curioso. Me acuerdo, vos trabajaste mucho en Canal 9. Y hablábamos de eso. Mujercita, me acuerdo. Y hablábamos de eso con los colegas y decíamos, pero éxitos de 40 puntos de rating. Y además íbamos terminando una ficción y ya nos preguntábamos entre nosotros, ¿y en cuál vas a estar en la que viene? Y se vendían al mundo. Porque se generaba una atrás de la otra, se vendían al mundo. Claro, eso es lo que había dicho. Y realmente se hacía, cada canal hacía 3, 4 novelas. Se perdió, yo creo que se perdió la reciprocidad en este país en varios aspectos, no solamente en lo que es ficción y televisión, ¿no? Que de pronto acá hay mucha cosa que, bueno, como novelas y evidentemente la exportación no se ha dado de manera recíproca. Igual no entiendo nada del negocio, esto lo podrán decir los grandes productores, pero creo que sí, que la cosa ha cambiado mucho y por supuesto que es una pena que Paul Casierre esperemos que sea una mutación, que siga siendo ficción de alguna manera, asociándose a las plataformas, en cine, como sea. Y vos, Viviana, como actriz, porque vos la verdad que estuviste en el Bailando, con Cito y después ahora estás haciendo teatro, bueno, el año pasado estabas conduciendo, pero también en qué panorama crees, porque digo, es difícil porque no hay tanto trabajo, vos ves las plataformas y no es que están trabajando todos los actores o actrices que conocemos, son contados con los dedos de las manos las personas que están trabajando en plataformas, en general hay mucha gente sin trabajo. Hay mucha gente sin trabajo, la verdad es que el panorama está complicado, muy complicado. Yo creo que, bueno, de hecho también yo he participado en otro tipo de espectáculos como estos realities, como lo es el Bailando, como fue Pasaplatos en su momento, porque son fuente de trabajo, o sea, en un momento, incluso con la ley de medios, que se hizo un porcentaje de producción nacional, no se especificaba que era ficción ese porcentaje, entonces explotaron otro tipo de programas como estos que estamos haciendo ahora, programas con panelistas, magazines y montones de producción nacionales que no incluían la ficción. Entonces, los actores también nos fuimos acomodando porque es nuestra fuente de laburo donde íbamos pudiendo, ¿no? Claro. Y me parece que por suerte también nos queda el teatro, que es nuestro gran bastión y es algo que considero que va a ser irreemplazable, al menos por un tiempo largo, entonces tenemos que seguir defendiendo ese espacio nuestro de identidad absoluta y bueno, y seguir trabajando ahí, hay muchas compañías o algunas, no sé si muchas, que están haciendo autogestión, que trabajan con cooperativa, que les está yendo muy bien. En Mar del Plata hay mucho de eso, ¿no? En Mar del Plata y en Buenos Aires, por ejemplo, el Cuarto de Verónica, que es una obra maravillosa, que está en Buenos Aires y está ahora en Mar del Plata, es buenísima y los chicos están trabajando a cooperativa, ¿no? Fue una creación, se pusieron al hombro del proyecto, salieron, apostaron y les está yendo muy bien. Igual, Viviana, es muy interesante lo que decís, pero también hay que ser flexible para reinventarse. Considero o veo a algunos otros colegas tuyos, hombres, mujeres, que por ahí se quedan como fijos en una situación y esperan a que sucedan otras cosas y mientras eso no sucede, obviamente hay que pagar las cuentas, comer. Me parece muy interesante y te quería preguntar cuándo fue que dijiste, bueno, tengo que dar vuelta a la página y bueno, voy a hacer un bailando, voy a ir a otro programa de otra cosa. Cuando te diste cuenta que lo tuyo, o sea, no se estaba dando porque no había posibilidades actorales en ese momento preciso. Mirá, a mí en principio siempre me gustaron los desafíos, siempre es algo que me motiva, me entusiasma, me gusta. Y por otro lado, yo creo que el prestigio de cada uno pasa en cómo cada uno encara lo que hace, no más allá de lo que hace. Entonces, desde ese lugar, cada vez que tuve propuestas de trabajo, si tengo la posibilidad de elegir entre varias propuestas, ok, elijo por supuesto haciendo un balance, desde qué me va a dar más dinero y a la vez qué me gusta y a la vez qué posibilidades tengo de hacer un lindo personaje. Y no siempre pasa eso, también porque decíamos, somos muchísimos los que trabajamos de esto, muchísimos actores, muchísimos artistas. Entonces, a veces no tenés la suerte de elegir tantas propuestas y te mandás dentro de las posibilidades que tenés. Nunca sentí que se me cayeran anillos por hacer algo que a lo mejor no era lo soñado. Me parece que el trabajo dignifica en todas sus formas. No, me parece espectacular, por eso digo, habla de la flexibilidad que no todos tienen. Sí, pero también me parece que los actores y las actrices, de verdad es complejo, porque hay mucha gente que tiene una temporada y después de muchos años sin trabajar. Sin trabajar. De verdad, es tremendo lo que sucede con la cultura, porque son muy pocos y vos te pones a pensar, digo, en la época que yo debuté, digo, hay un montón de gente que nunca más trabajó y se van quedando en el camino y vos ves eso y la verdad que a medida que van avanzando las cosas, cada vez en las plataformas, por eso yo cito las plataformas, porque son pocos los nombres. Vos lo ves a Franchela, lo ves a Darín, a Caracas, a Baraglia, a Inujín, a Carla Peterson. La cosa es, Flor, que pensaba algo, vos estás diciendo esto y lo que dice Viviana y pensaba que antes hablabas con un Romay, con un Quique Estebanés, con un Suar, con Raúl Lecouna, digo, viste que ahora no hay más, no hay más con quién hablar o a quién pedirle la burguera, con el cierre de Polka pasa eso, como que esas grandes figuras, esos grandes referentes no existen, porque hablás de plataforma. Bueno, mirá, les cuento, yo hace más de 10 años que estaba sin representante, lo decidí en un momento en el que quería dedicarme y abocarme a hacer teatro, entonces empecé a manejarme sola y la verdad que me fue espectacular, hace 11 años que hago trabajo consecutivamente, sin pausa, feliz, seleccionando lo que hago. El trabajo es bastante más riesgoso, ¿no es cierto? Porque por ahí el público no sabe, pero por lo general, excepto que te paguen un seguro que muy pocos productores pagan, vas a riesgo siempre, tenés un pequeño porcentaje de la venta de entrada si ese es tu sueldo, así que es riesgoso, pero es realmente muy placentero. Y ahora con todo esto de las plataformas, hace un tiempo busqué a mi representante y dije, por esto que decían ustedes, ya no sé con quién hablar para poder trabajar en ficción en plataformas, cambió absolutamente todo, ya no hay un teléfono al que llamar, entonces lo llamé a Diego Farrell, que es maravilloso, le dije, Diego, ahora sí necesito un representante porque quiero empezar a hacer ficción en plataformas, así que eso te lo dejo en tus manos. Claro, sí, obvio, sí, aparte hay que llamar, hay que levantar el teléfono, ¿viste? Porque también yo me acuerdo que en una época hablaba con compañeros que siempre esperaban, no hay que esperar nada, no hay que tener vergüenza de pedir trabajo, de decir, mira, hola, acá estoy, quizás hay un personaje, no lo sé, viste que siempre esas cosas nunca están de más, porque ahí es cierto, viste que hay como una cosa de misterio con el tema de los actores, las actrices, pero todo lo que brilla no es hora, somos laburantes como cualquiera y me parece que eso hace que, como vos decís, de no tener miedo que no se te caigan los anillos por encarar ningún trabajo, sobre todo para parar la olla. Exacto, y todo lo rígido se rompe, no sirven todos los aspectos de la vida, hay que tener la flexibilidad del junco, poder adaptarse, esta profesión es muy random, hoy estás brillando, estás ahí arriba, mañana estás abajo y después volvés a estar arriba. Un día comes Faisada, el otro día te comés las plumas, viste que es así. Exactamente, hay que ser muy agradecido del que te da una mano, del que te ayudó, del que te dio una oportunidad, así que me parece que pasa en todos los aspectos de la vida, creo que pasa un poquito por ahí. ¿Y qué se habla en el mundo de los actores? Porque, bueno, ya recién hablábamos, Polka, todo 2024, ya se sabe que no va a haber ficción. Telefe no sé si tiene programada alguna ficción, me parece. En el momento no, en el plan lo que se vio, todos reality, programas muy buenos, pero no hay ficción, América y el 9, ya sabemos que hace muchos años que no produce ficción. ¿Qué se dice en el mundo de los actores? ¿Hay una esperanza o no? Esperanza tenemos siempre, por supuesto, mayormente estamos hablando de la posibilidad de seguir haciendo teatro, de asociarnos, un poco lo que decía Florencia, también estamos mucho escribiendo nuestros proyectos, armándolos, leyendo historias, acercándonos a productores y seguimos, por lo menos donde yo estoy ahora, buscando y siguiendo trabajando y apoyando lo que es la cultura teatral. ¿Pensás que irte afuera a Viviana en algún momento? ¿Si pensé en irme? Sí, trabajar en el exterior, oportunidades afuera. No tuve la oportunidad, pero realmente sí me gustaría, me gustaría mucho. Si se diera, si me llamaran, si me convocaran para hacer algo afuera, lo haría con mucho placer, claro. Sí, hay mucha gente que está trabajando. Bueno, en España ahora con la valla, excelente, bueno, tantas actrices. Hay muchos que están viajando y están buscando otros horizontes, porque la verdad que, nada, aparte de una temporada, me gustaría preguntarte que vos que estás trabajando en Mar del Plata, ¿cómo ves la temporada? Porque yo la verdad que estaba leyendo una noticia hoy a la mañana que a mí me dio alegría porque dicen que comparado con los números del año pasado, es mucho mejor este año los números de la temporada, que yo creí que era una temporada bastante tranquila, a pesar de que supuestamente es tranquila. Es una temporada tranquila, pero sí, lo escuchaba también a Rottenberg, que subió un 30% en comparación al año pasado. Sigue siendo, por supuesto, tranquila, no se ven los teatros explotados. Hay, por suerte también, creo que muchas ofertas, ¿no? Por un lado se mantuvo el precio, se congelaron los precios, eso es de gran ayuda. Después empezaron todas las promociones, que por supuesto también colaboran, porque viene una familia, ya la familia que viene a vacinar, no se puede dar el gusto de ver tres, cuatro obras, una por fin de semana. Entonces selecciona, elige bien cuál quiere ver. Y si es una familia de, no sé, un matrimonio, dos chicos, ya que se le puede hacer promoción a los hijos y demás, todo eso ayuda. Así que hay un montón. Yo los invito a que cuando se acerquen a la boltería, pregunten por qué promociones tiene cada espectáculo, porque todos tienen su promoción. Hay carteleras también con entradas con del cuento. Por supuesto, también hay carteleras, así que... Las tarjetas de crédito tienen promociones también. Por eso, hay un montón. No es una temporada súper floreciente, pero bueno, estamos ahí remándola y con la bendición de estar trabajando, y con la bendición de los productores que, a pesar de que están ahí como muy jugados con las ganancias, porque esto no deja de ser también, por supuesto, un negocio, siguen manteniendo la obra durante toda la temporada y proyectan en algunos casos continuarla en Buenos Aires. ¿Por qué eso era Mar del Plata? Mar del Plata era siempre la temporada, tenía una de las carteleras más importantes del país y ahora lo siguen sosteniendo con grandes actores que la gente puede disfrutar, porque no hay nada comparado con el teatro. La verdad que cuando la gente se sienta a ver una obra de teatro, le cambia la vida, le cambia la vida por completo, porque es una expresión artística que no se puede comparar con absolutamente nada. Es lo más hermoso que hay poder ver teatro. Con nada, con nada. Por eso, aprovechemos y decime, bueno, los días de punción, los compañeros y todos, y vamos a pasar un chivazo para que la gente, para que se llene este fin de semana. Pero por supuesto. Por supuesto, ahí está el chivito, me encanta, gracias. Sí, bueno, Laura Novoa, Darío Lopilato, Fabio Di Tomaso, estamos acá en el Teatro Provincial haciendo El Botones, una comedia producida por Aldo Funes, dirigida por Roberto Antié, que es una comedia distinta, realmente se van a sorprender, muy desopilante, muy graciosa, la gente se divierte muchísimo. Así que, bueno, ahí estamos, pasándola bien nosotros también. Me encanta, me encanta que así sea, Viviana, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar con nosotros, toda la mer para este fin de semana, les va a ir brutal, así que toda la gente tiene que ir a ver El Botones, a Mar del Plata. Gracias, Viviana, un beso para todos los compañeros, un beso para Guati, y seguí disfrutando de este día hermoso Mar del Plata. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Mira qué lindo, El Provincial, una pileta en este verano, decime cómo sigue la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. 27 grados, 8 décimas, Flor, en este momento. 27 grados, ahora sí, vamos a presentar a Juan Martín y su abogado, bienvenidos, ¿cómo están? Juan, bueno, un placer poder hablar con vos, Juan, como te decía, después de un año, un año que está por cumplir, justamente ahora, del Hotel de los Famosos, de los Famosos y que te cambió la vida por completo. Sí, por completo, no sé si me la cambió, me la arruinó, todavía no sé cómo, todavía no sé bien dónde estoy, ni cómo voy a terminar. Claro. Tengo esa sensación, que es horrible, pero no sé cómo voy a superar esto todavía. ¿Cuál fue el momento más difícil para vos de todo lo que fue sucediendo en el año? Hubo dos momentos que fueron tremendos. El primero, cuando me entero de la denuncia en la tele, en sí, porque ni siquiera es que me enteré en la tele y me bajó la presión, me acuerdo que estaba parado mirando el programa donde ella estuvo y me caigo para atrás. Claro, porque hasta ese momento decís, bueno, es algo televisivo y... Sí, que en realidad todavía no estaba hecha la denuncia formal, no se hizo después, pero ahí dijeron toda una serie de cosas. Que yo no las podía creer. Sí, ahí te cayó la ficha. No, ahí, claro, ahí dije, esto es una locura, no sé qué me pasa, o sea, no entiendo nada, me caigo en el sillón, me empiezo a transpirar y a los 15 o 20 minutos cae mi amigo Diego que me vino a acompañar y otro amigo más y se quedaron conmigo porque yo estaba desolado, no entendía nada, sentí que estaba de golpe en una película de terror. Claro, porque aparte nosotros cuando hablamos en ese momento ni siquiera vos tenías pensado llamar a un abogado. Yo no tenía abogado. Nada. No, para nada, o sea, no, no, ni si me ocurrió tener un abogado. Cuando fue esa cena, están hablando, cuando fue esa cena... Claro, Mar del Plata. Mar del Plata, ella, claro, la denuncia la realiza después. Exacto. Tengo entendido que ella... Bastante tiempo después. Ella estuvo pensando, obviamente, analizando si la iba a realizar o no a la denuncia y, bueno, después... Sí, creo que... ¿Esa cena fue el detonante? ¿Ella la hizo después por esa nota? Sí, esa cena, ella después se enoja. ¿Vos sentís eso? ¿Por qué? Y eso es lo que me hace ruido. Porque, por un lado, dijeron, estaba en shock, por eso no pude hacerla, no sé, Gustavo, no sé los motivos. Pero después de ese fin de semana, en donde nosotros salimos todos juntos, que creo que fue un sábado. Claro. Sí, fue un sábado. Y la semana siguiente, no me acuerdo qué día de la semana siguiente... Porque ella hizo un posteo ese sábado, cuando ustedes suben la foto, ella habla, dice, no puedo creer que sean hipócritos. Claro. Habla de hipocresía. Habla de hipocresía de este grupo. Hablaba de que eran cómplices. Claro, claro, totalmente. Sí, sí que ahí fue donde Gonza me hace la nota a la noche a la serie del teatro. Me pregunta por esa historia que subió. Yo no tan... Lo que pasa es que acá sucedió algo, Juan, y que por eso me gustaría poder preguntarte. Sí. Para poder empezar a comprender un poco esta historia desde tu versión, ¿no? Por supuesto. Cuando Martín salió y trae la información de que a vos te sacan del programa, fue confuso. Fue confuso todo. No solamente fue confusa la información, sino que fue confusa la respuesta que daban los productores. Porque era como... No daban, como decían... Quedaba como incierto, quedaba como una cosa abierta a cualquier tipo de especulación. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que me dijeron a mí? Claro. Y después te cuento también qué sucedió adentro. Sí, todo. Vale. A mí me llaman y me dicen, Juan, mirá, yo encima ingenuo, me dicen, Juan, lamentablemente vamos a tener que separarlos a vos y a Flor. Yo dije, ¿qué, nos tenemos que cambiar de equipo? Sí. Yo pensaba eso, ¿eh? Y me dicen, no, 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 te tenemos que separar del juego porque ella se siente mal por incomodidades, porque está incómoda con algunas cosas que vos le dijiste y que la psicóloga y la producción decidió que mejor es separarlos. Y por qué, por qué a mí, por qué yo, por qué... ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había empezado el programa? Un mes. Un mes. Ustedes ya, ahí ya estaban vinculados sentimentalmente. Desde el tercer día. Desde el tercer día. ¿Tenían una relación? Por supuesto, sí, sí. Y estaba buena, era linda, era muy... O sea, que eso también me dolió un montón porque yo estaba involucrado con ella, de verdad. Y yo sentía que ella estaba involucrada conmigo. De hecho, había mucha confianza entre los dos. Yo a ella fui la única persona que le conté cuando me desgarré. Yo no le quería contar a nadie por miedo. Y a la única persona que le conté que estaba desgarrado fue a ella. O sea, después se me notaba porque no pude disimularlo. Y se enteraron todos. Pero ella me cuidaba, me ayudaba. Al principio pensábamos que era otra cosa y me ayudaba a poner una crema. Sí, pero también lo que se veía, Juan, era, digo, en la edición del programa, muchas situaciones donde vos le insistías a ella para tener intimidad. ¿Se vieron? Todo eso se veía... Porque después, con tu eliminación, que fue confusa, porque a lo que vos te dijeron, nosotros nos dijeron algo, sí, más o menos parecido, hablando de incomodidad, pero... Desde el día uno se supo... A ver, Juan, desde el día uno, cuando te sacan a vos del reality, ahí la información que nos empieza a llegar a nosotros los periodistas es que había habido una situación de abuso y por eso te sacaban del reality. Bueno, pero... Yo te lo pregunté en un momento. Sí, pero a mí nunca... Claro. Cuando recién pasó. Sí, pero a mí eso, a mí, digamos, nunca me dijeron que hubo una situación. De hecho, no hubo ninguna situación de abuso. Ni te preguntaron. A mí ni me preguntaron, ni me dijeron, me dijeron, los tenemos que separar. Yo no entendía por qué, no me parecía justo. Digo, esto no me parece justo. Pero, Mara, ¿y cuándo, Che? ¿Esa noche del hecho? ¿No sabías que había pasado eso, que tal vez a ella le había resultado incómodo? Aguardá un segundo, Guido, porque tenemos... Un segundo de incomodidad, por suerte está grabado, pero digo, lejos de estar incómoda. O sea, ni ella ni yo, estábamos bien los dos. Por eso es que yo no me puedo dar cuenta nunca por dónde viene la queja de ella hacia la producción. Eso es lo que me metía confundido. Vos trajiste una serie de videos, que son los videos que vos presentaste en La Justicia. Vamos a empezar con uno que fue el día jueves. ¿No? Lo vemos, por favor. ¡No! ¡No! ¿Verdad? Juan, me querés contar un poco porque estamos viendo imágenes esto que día fue, esto fue el jueves el día que ella denuncia perdón, es importante la imagen y es importante la reacción de la denunciante ustedes fíjense que ella habla de un hecho traumático, una violación lo está abrazando sí, me está abrazando conocen a alguien que esté en una situación tan traumático que abrace al violador fíjese y sigue el video estamos hablando de un acto en el que estaban los dos vestidos claro, porque acá le contamos un poco a la gente el episodio este que ella denuncia o según las palabras de ella misma porque no sé si fue en este piso cuando cuenta, ella cuenta una situación que vos te metiste en la cama que le bajaste el pijama todo eso cuenta eso tiene que ver con este momento y te digo más cosas que cuenta que eso es así es así, porque yo me acuerdo que dijo que vos le bajaste el pijama que ella no estaba y también que estaba en shock y que no se podía mover bueno, yo acá traje esto que lo dejo a disposición de cualquiera para que lo veamos juntos esto es todo lo que hay acá no hay cortes no hay edición de nada acá está todo todo esto que duró 45 minutos porque antes estuvimos charlando en la cama y todo lo que quieran vamos a contarle un poco a la gente porque yo lo vi completo esta parte este es el día que ella denuncia claro porque todo el detonante es supuestamente cuando entra el productor con los preservativos pero pasa un tiempo pasa bastante tiempo hasta que entra el productor en realidad no son 5 minutos esto así es esta escena de que lo que vieron acá habrán sido 5 minutos lo que si pasa bastante tiempo es que estamos charlando en la cama después estamos abrazados en una posición en otra hablando de la vida de cualquier cosa que se yo estuvimos hablando hasta que nos empezamos a besar y tocar y lo que vieron ahí ok después de este episodio después de esta situación si ¿cuánto tiempo pasa hasta que te llama la producción a vos y te dice te habla de la incomodidad de ella esto fue el jueves el sábado el sábado dos días después ¿por qué crees que ella dijo eso? ¿por qué crees que ella empezó a sentir incomodidad después de de ellos dos días no es jueves viernes sábado dos días yo creo que fueron un cúmulo de varias cositas que a ella le molestaron ¿que tienen que ver con qué? en un juego yo le dije que ella no iba a poder que era muy sensible y que si seguía así y no mostraba algo que le había dicho Muscari a la tarde que yo también se lo venía diciendo y si no mostraba lo que algo para traer más que estar en relación conmigo y ojo me lo decía a mí también eso no es que yo digo esto va para los dos porque yo tampoco estoy haciendo demasiado pero nos venían diciendo el reality chicos viene haciendo un club está como así no pasa nada entonces digo hagamos algo porque si no te va a costar y aparte tenés una sensibilidad de que lloraba mucho por todo entonces le digo te afecta mucho todo no 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 ella hay un video que ella muestra donde vos le insistís y le decís y estaban hablando de sexo yo nunca le insistí en realidad para tener sexo yo lo que le estaba diciendo era hubo dos charlas que tenemos ¿sí? no hay una en la cama hay una en el lugar ese que la suite esa primera noche que ganan pero ahí no ahí no pasó nada no pero ahí estaban por como que sales sacate desnudate no ahí hay mucha insistencia y después hay otra también en un perdón ¿querés saber cómo fue real y también están los videos? yo estoy en la cama acostado con ella nos dimos un beso le pregunto si me puedo sacar la remera ella me dice que no yo digo ok pasa 40 minutos de charla le digo che en serio me puedo sacar la remera porque tengo la ropa en la otra habitación si no me tengo que ir a cambiar me dice si te estaba jodiendo sacatela eso está ella sabe que está ¿ustedes tuvieron relaciones sexuales? no tuvimos relaciones sexuales nunca tuvieron relaciones sexuales ¿a qué te referís con relaciones sexuales? en la casa penetración bueno relaciones sexuales no bueno no necesariamente por eso digo si entiendo el jugueteo también el jugueteo también pero perdón en el baño ella habla de eso nos bañamos bastante veo el baño porque Mimi hizo referencia al baño todo el tiempo que se bañaban desnudos si pero pará que esto también está bueno porque a mi lo que más me dolió de todo es que se contó un cuento una historia muy deformada y con muchas mentiras en el medio como para hacerme quedar a mí como el malo de la película pero ¿quién la contó? ¿ella? y sí no sé si alguien ella deformó la historia por supuesto esto que dice Guido ahora cuando Mimi cuenta que nos bañamos los tres Mimi estaba en malla Flor desnuda yo desnudo completamente yo en la mía obviamente me bañé salgo digo cero pero porque había una confianza porque nos bañábamos muy seguido nos bañábamos juntos entonces yo era la confianza que teníamos como de una pareja cuando vos te bañás genial ahora después cuando ella se lo preguntaron dijo no que era algo común que pasaba seguido que todos se bañaban pocas veces mentira o sea nunca a nadie pregúntenle a todos los chicos del hotel si alguna vez alguien se bañó desnudo con otra persona Juan vos sos consciente igual a ver vos trajiste unos videos que lo estamos mostrando obviamente y Flor en el diario de Mariana también mostró unos videos donde que esto no te convierte en un abusador porque no va a determinar la justicia no nosotros la justicia es lo que determinen si vos sos o no un abusador o si la abusaste sexualmente a Flor pero vos sos consciente o si ella es una mentirosa por eso ah bueno decir las dos cosas bueno dígalo usted no está bien vos sos consciente de que en esos videos no la tratás bien si soy consciente a Flor que tenés unos tratos que son feos son feos de ver son incómodos de ver si soy consciente y está mal y por qué te comportaste de esa manera porque estaba enojado estaba enojado porque venía venía viendo situaciones que no me gustaban venía viendo que tenía un discurso que de hecho sal al aire hay una charla que yo tengo con mi mí que mi ángel de la guarda pero me la mandó mi viejita ¿por qué esto ángel de la guarda mi mí? porque estuvo en situaciones muy claves por ejemplo estuvo en esta noche donde el video que mostramos recién mi mí estaba en la ducha pero aparte de la ducha en la cama de al lado que es a medio metro de la cama donde yo estaba con Flor y ella vio dos personas besándose acariciándose y en buenos términos nunca un no ni un sí entonces y estaba despierta y vio todo bueno eso es lo que decían eso es lo que siempre quedó como confuso con tus compañeros porque todos decían es la mayoría decían bueno que ellos no habían percatado ninguna situación así como de de incomodidad no 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 incomodidad de violencia de violencia es que eso es lo más loco eso es lo que decían la verdad que no es que Flor yo fui el único y no me quiero de tema porque me estoy pero respondiendo a la Pampito yo venía enojado esa mañana yo habíamos dormido tres horas estábamos lastimados estábamos irritados estábamos sensibles estás en un reality después de un mes con toda la convivencia pero con tu enojo estás consciente que la maltratabas no, pará, más o menos yo no sé si decir que yo la maltrataba yo tuve un día que le respondí mal eso no sé si quiere decir que yo no la maltraté nunca yo la cuidé siempre, fui el único que la defendió cuando Marian Farhad la atacó, fueron dos veces que la atacó, yo fui el único que la defendió y todos los que estaban al lado se hicieron lo distraído, no importa quién pero digo, poniéndomela en contra de ella, yo la defendí eso nunca se dijo nunca nadie dijo eso, ni ella ni en los medios no tiene que ver con la otra vos la podés haber defendido y haberla tratado mal por supuesto, y yo le respondí mal si, yo le contesté mal, le dije anda a hablar vos a producción tenés miedo que te vea tu papá hacete cargo que ya sos grande ah, porque como fue ese tema, ahora recordé de las cámaras, cuando entra el productor y tira los profilácticos ahí descubre, ella toma conciencia ahí nos damos cuenta los dos yo me agarro la cabeza porque yo tampoco yo tampoco sabías que había cámaras no, sabía que había, pero yo pensé que estaba apagada porque estaba la lucecita roja apagada claro creímos o quisimos creer estaban en un reality estamos en un reality y yo sabía que claramente podría haber un paréntesis hay que aclarar algo y dice y esa porque en ese video ese video se escucha como tapame con la manta puede ser ella se tapa con la manta ella tapa para que no se vea se ve la mano de ella es la que hace así y tapa o sea, ella era consciente de que por ahí nos podían estar filmando y hay alguien que ronca tenemos un video sí, varón, varón sí, sí, sí hay más gente en la habitación estaba Yasmín estaba Fede Varón estaba Cardillo y estaba Mimi hay un episodio cuando a vos cuando a vos le comunican a ellos ¿te acordás que vos es Lía de Mar del Plata y dijiste esperen a ver esperen a ver el video el video nunca lo pasaron claro, bueno eso es lo que te decía hoy bueno, eso generó eso para mí generó más incertidumbre y más especulaciones a lo que venía sucediendo pero tenemos un video que vos vas a presentar en la justicia que tiene que ver con el día después de ese día del episodio del día D donde los vemos a los dos mira ay, qué maldad tener que hacer todo rápido con mucha música a la mañana 1, 2, 3 este video bueno, todo ya está presentado en la justicia esto fue ¿qué día? la mañana siguiente el jueves que vimos no entiendo que quieras como que estaba bien no, no, no yo no es que quiero no pasa por eso más que nada ¿sabes qué es lo que más me duele? que en la denuncia que ella hizo ante la fiscalía ella dice que la noche del jueves que vimos el video antes ella estaba paralizada y en shock y que a la mañana siguiente se levantó muy mal sin querer hablar y sin querer hacer nada esas son las palabras textuales en la denuncia están en la denuncia y ustedes que vieron los videos ustedes vieron una persona que estaba en shock y paralizada ¿y cómo sabemos que este video fue justo el día siguiente de esa situación? no, la producción la corroborada no, por supuesto está con fecha a nosotros nos pasaron con fecha y hora esto es a la mañana siguiente del jueves a la noche sería viernes a la mañana o sea que no coincide no coincide con lo que es la declaración entonces ahí es donde yo digo pero tienen todo el crudo de todo el reality sí, ahí lo puse si quieren ese es el todo el crudo de todo el reality de la mayoría por lo menos desde donde se pidió que podían haber cosas que sirviesen a la causa recién Agustín dijo le dijo a Pampito o bueno o que miente que es una mentirosa es tu abogado él yo creo que siente que ella es una mentirosa ¿vos sentís lo mismo? yo te muestro la denuncia que la tengo acá y la pueden ver ustedes en internet alguien la subió pero por qué una persona y esto para los dos si no querés contestarla por qué una mujer una chica joven va a inventar una situación que no es agradable para presentar pruebas y hacerla público y exponerse y exponerse ¿por qué una persona una mujer haría eso? las motivaciones nosotros tenemos varias hipótesis pero ¿que se pueden contar las hipótesis? no no porque son son cuestiones que tienen que ver ¿por qué la puede beneficiar esto doctor? no lo sé muchas veces a ver entrar en este tema es entrar en un tema escabroso ¿qué la puede beneficiar? hay gente que cree que muchas veces hay situaciones que las puede hay un dicho que dice vos crees que me matás pero te estás suicidando o sea vos crees que algo te puede puede sacar algún redito y no lo sacás la realidad es contundente en cuanto a a los videos la verdad es contundente en cuanto hasta el momento ¿no? los testimonios se han hecho las periciales que no han arrojado nada eso se habló mucho del tema de las pericias y mucho se dijo que no le habían dado bien a Juan no, eso es totalmente yo lo escuché y realmente a ver si yo vengo acá a defenderlo a Juan diciendo que Juan es el el perfecto caballero este acá nadie tiene la perfección lo que es seguro que Juan no es un abusador no es un abusador no es un violador este ese era un lugar un lugar donde había suficientes suficientes personas y suficientes cámaras para demostrar que gran parte de las cosas que se dijeron en la denuncia son mendaces pero es lo que nosotros nos preguntamos una de las preguntas que más nos hicimos cuando contábamos esta historia tenía que ver con esa es cómo nos sometió ningún productor o ninguna persona porque imagino que están todas las cámaras estaban con ustedes viendo diferentes tipos de situaciones entonces digo no se pronunciaba la producción no nadie mismo cuando le sacan a él no le dicen mira es porque abusaste pero aparte de otra cosa hay una cadena de complicidad que es difícil de creer eran cómplices la gente de la productora los participantes los camarones los de micro todos cuando salían del baño la actitud de ellos inclusive la de Mimi eran situaciones graciosas jocosas en ningún momento demostró si pero ella también cuenta una situación con la psicóloga no me acuerdo puntualmente que es la hermana del dueño de la productora que ella va y le dice que se siente incómoda y por eso se corre en la voz claro lo que pasa es que la incomodidad de ella viene por otra cuestión ¿por cuál? porque no le gustó como yo le hablé porque lo que le dije en un juego no le gustó porque estaba muy estaba esto y no lo digo como porque ojo al principio era algo que me daba un poco de risa después se tornó medio medio raro pero estaba como muy muy celosa de Yasmín muy celosa de Yasmín ¿puedo aclarar algo? Juan está acusado de violación no de incomodidad o sea hay que tener en cuenta que a este hombre lo acusaron de un delito gravísimo por el que cualquiera de nosotros tiene que andar avergonzado por la calle no lo acusaron de estar incómoda estar incómoda es una situación inclusive subjetiva pero una violación es algo terrible pero igual él hace no Juan dejame dejame porque hay una realidad este hombre hace un año y pico que no sale vos Karina lo sabes bien me has llamado mil veces no estaba preparado ni siquiera para salir al aire esta chica hizo un tiktok antes de entrar a la pericia ¿entienden eso? hizo un tiktok haciendo moines antes de entrar a la pericial y este tipo no podía andar por la calle si de hecho cuando dijiste lo de la acusación de violación y esto no es tomar partido por ninguno de los dos vos el cuerpo habla quería preguntarte que se siente ir por la calle que la gente te mire y te señale como un violador no me pasó digo no que te lo hayan dicho pero es una sensación que vos debes sentir que es espantoso si claro porque no sabes el que tenés adelante que está pensando Juan ¿de qué te arrepentís? ¿te arrepentís de algo? sí sí me arrepiento de tal vez de ser demasiado directo a la forma de en la forma de expresarme de decir las cosas así como se me como vienen de no medir eso ese tono tal vez que Pampito te hacía referencia por ejemplo en la situación que ella presenta de la pileta viste que hay una situación de la pileta donde vos estás con ella ¿me le tiró encima? sí pero yo se la había avisado dos minutos antes me iba a meter al agua y me iba a tirar encima tuyo y ella estaba de acuerdo tenemos un video tenemos un video justamente de esa situación lo podemos ver por favor esto fue el día viernes después del jueves después del día de la cama esto fue el viernes esto fue el viernes lo vemos por favor y lo compartimos sos de las pocas personas que quedan así ¿perdón? que quedan pocas personas como vos ¿y qué significa eso? porque pocas personas como vos pueden ser cualquier cosa significa que no sos una persona que se encuentra en todos lados eso me lo imagino pero un bicho raro tampoco se encuentra en todos lados no, no lo digo por lo de bicho raro por eso me gustaría que me digas a qué te referías como para desglosar esa palabra que puede ser muy linda muy fea que siento que sos una persona con un corazón muy grande que le tocó pasar por muchas cosas que sos una persona muy sabia muy noble que tenés unos valores hermosos que sos fiel a vos mismo que sos especial y que es muy lindo escucharte hablar tus razonamientos siento que aprendo un montón de vos ok gracias pero vos pensás que a mí no me hiere que yo me levanto a la mañana buena onda y vos me clavás una mirada de odio cuando estaba todo bien y yo digo ¿qué pasa? ¿qué hice ahora? sabías ¿qué cosa sabías? porque estaba así pero no te la agarré conmigo como si yo hubiese sido culpable me parece injusto si nos mandamos una cagada nos mandamos una cagada a los dos y ya somos grandes y si nos vieron nos vieron y me hago cargo porque ya está soy grande y me la banco ¿qué me voy a poner? ¿a echarte la culpa a vos? y no porque no me parece de hombre uno si tiene que hacer cargo de las cosas que hace porque ya no somos chicos no somos viste un pibe de 10 años está genial ahora nosotros bueno pasó, pasó listo miro para adelante no puedo mirar para atrás el tiempo atrás no vuelve y echarle la culpa al compañero que tengo enfrente me parece que no está bueno es que no te estaba echando la culpa y eso no así o con lo primero que me decís fue te dije no sé qué no vieron ni me hablés vamos no lo hay pero siento que es al peor exponer una situación así es clave esta conversación porque esta conversación es el día después claro es la mañana ya es el mediodía claro donde vos le decís por qué me miraste de esta manera de ahí lo que repito vos me preguntabas antes claro pero acá por ejemplo qué es lo que querés demostrar a mí me está costando entender qué es lo que querés demostrar en los videos bien por ejemplo acá qué tenemos que notar acá por lo cual vos no abusaste de flor bueno para empezar ahí no estamos hablando de ningún abuso y ella no me está diciendo a mí que yo abusé de ella ella lo único que está diciendo es que Salpedo es poner una situación así porque no quiere que la vean teniendo sexo teniendo sexo o en una situación que podría ser de intimidad de intimidad punto y después el video sigue y dice y yo le digo cuando entramos al baño nadie sabe lo que hace y nos estamos bañando estamos haciendo y quién sabe qué pasa así pero quieras o no tiene otro peso entonces el problema lo tiene con que la vean en esa situación no con que si yo quería y ella no ella no y yo sí nunca se discutió eso nunca hubo un sí un no las veces que han pasado cosas entre nosotros y ella ponía un límite yo siempre lo respeté lo que vos no dirés para que nos quede claro a todos es como de todas estas situaciones vos lees una denuncia que dice todo lo contrario eso es lo que querés decir eso es ella cuenta una versión porque claro cuando lo cuenta cuando ella dice me baja el pijama y abusa de mí que lo paraliza en la denuncia hay seis tipos de abuso sí que ahora los charlamos todos si quieren pero en esto que tengo acá que yo se los traje a propósito está el video que no lo hice más largo por razones lógicas está donde está con el pijama puesto hay una segunda parte de esta charla lo vemos por favor vos pensás que cuando nosotros metemos al baño y dejamos el no sé no no saben que encima no pasa nada o sea pero puede pasar y nadie lo sabe y por ahí estamos charlando y simplemente lo que querés es que no te vean y nos quedamos charlando mil veces y qué qué sabés vos lo que piensas el que está enfrente ¿cómo hacemos? explícame es distinto ¿cómo hacemos para decirle al que te está mirando o al que sea o el que está en la pieza al lado olvidémonos del que te ven ¿no? el que está en la pieza al lado los chicos que están en el living y nos ven que nosotros dos salimos del baño es distinto que era solo y lo sabés ¿eh? es distinto es distinto no digo que es lo mismo sí, sí es distinto tiene otro impacto que era solo bueno, ¿qué pensás? bueno, estaba enojado ¿cómo? con vos estaba enojado conmigo no parecía a mí me chupo un **** porque yo me lo banco ¿te querés enojar conmigo? no me parece justo pero me lo banco estaba enojada conmigo y después cuando me dijiste eso en el baño me dijiste anda vos a producción y pedí la voz y lo sentí egoísta y y que yo me pongo en ese rol de **** porque vos me estás antes de eso siento que vos me estás haciendo boita a mí entonces yo ya digamos que bueno ¿qué tenés? me mirás con cara de sos un **** yo digo ¿por qué? si no hice nada o sea ayer estaba todo bien ¿por qué me mirás así ahora a la mañana? ¿qué hice? vamos a ir vamos ¿quién está? Martín acá ¿no? Martín acá ¿no? Martín acá ¿qué te parece? ¿qué te parece? arranca una vez gracias claro yo trato de acordarme cuando veo las imágenes de cosas que ella contaba cosas que ella dijo hay algo que me da vueltas en la cabeza que ella decía como que al principio no se daba cuenta de la situación de que estaba siendo abusada claro ella dijo que después cuando salió después que salió claro con diferentes situaciones ella dijo que lo que estaba viviendo había sido un abuso que ya lo había que había sido manipulada una cosa así eso dijo ella y es increíble todo eso porque si ustedes leen la denuncia en todo momento en la denuncia ella dice que o sea lo que quiero marcar es todas las contradicciones que hay todas las contradicciones que hay que no tienen nada que ver una con otra en la denuncia decía que ella era consciente de que no le gustaba estar conmigo pero que tenía miedo de perder el trabajo como si yo fuese quien decide quien está y quien no o sea quien soy lo que dice es que ella sabía que si te mantenían un noviazgo dentro del del reality iban a ser más fuertes dentro del reality pero Pampito y vos te vas a bancar todo el calvario que ella acusa de haberse bancado por ser más fuerte dentro del reality quien hace no se lo que puede llegar a pasar no es más él se fue del programa y ella siguió pero o sea no te la reseñía esa parte sé que a la gente no le gusta escuchar al público en general porque pareciera como que queda que uno defiende un hombre no una mujer viste que hay que aclarar todo coincido con el doctor siempre marqué ese punto a mí me impactó eso que pudiera ella seguir un mes y con toda la gente y conozco gente de la producción que trabaja ahí donde me tomé el trabajo obviamente de preguntarle a todos si alguna vez habían visto algo no voy o sea ellos me decían que no que tampoco podían hablar creo que poco compromiso de parte de la producción también porque la acusación que pesa sobre él es muy grave yo no estoy ni al lado ni de él y uno tiende siempre a estar más del lado de Flor porque a su vez Flor es muy contundente uno la ha visto quebrada cuando fue a LAM recuerdo y uno no puede no empatizar cuando ve a una mujer llorando porque las mujeres siempre somos más vulnerables que los hombres la calle en un lugar encerrada por eso creo que me parece importante que vos no marques las contradicciones de ella sino que vos cuentes que no la violaste pero yo quiero que lo cuentes vos que nos cuentes a nosotros porque que vos quieras marcar las contradicciones me parece que vos te están acusando de algo de un delito como bien lo dice el doctor gravísimo entonces vos deberías contar las situaciones que vos viviste con ella y que vos decís no lo hice obvio pero sabes por qué quiero marcar las contradicciones porque yo lo que yo sentí es que se contó una historia para hacerme quedar mal y en esa historia que se contó se cambiaron todas las piezas para vos hacerte quedar de una manera para que yo sea el lobo y vos sentís que el programa contribuyó a eso también no lo sé no no sé porque ahí ya porque vos escuchás lo que ella decía y veías un poco las imágenes donde vos todo el tiempo le pedías tener sexo y decías la estás forzando la estás forzando por eso no era todo el tiempo fueron dos veces que se volvió de sexo pero no sé pero se veía eso claro pero yo digo ¿quién la forzó a sentarse arriba de él después que él la violó después que ella bailó a la mañana mientras estaban en la cocina después se sentó arriba de él ¿quién la forzó? la llevaron de la producción y la sentaron arriba de él tenemos que ser coherentes que hay actos que son volitivos a ver una persona que está en un estado de sumisión no va y hace las cosas aún sin él pedírselas no pudo haber tenido miedo no sé y después lo que argumenta ella es que después cuando se fue del reality lo habló con alguien una amiga no sé quién y se dio cuenta que había sido un mes después pero un mes después no sé si un mes un mes después no porque desde una chica ¿cómo se llama la chica Flor Ventura Flor Ventura desde el momento que a Juan lo eliminan y vuelvo a repetir lo mismo que dijimos al principio de la entrevista desde el momento que a Juan lo eliminan del reality a nosotros los periodistas nos llega el motivo por el cual lo eliminan que todavía Flor no había realizado la denuncia porque Flor todavía pero era incomodidad ella dijo incomodidad no era incomodidad a nosotros nos llegó lo que dice Papi no lo decían públicamente perdóname porque vos tenés una posición tomada no si la tenés es evidente no discúlpame usted que quiere que yo le haga una entrevista y vos que querés que yo acepte todo lo que vos decías yo no digo nada no 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 disculpame simplemente disculpame vos decís cuando hizo la denuncia cuando hizo la denuncia un mes después y eso que tiene que ver como me acabas de decir que no yo no dije eso yo dije que cuando a él lo eliminan del reality la versión que nos llega a los periodistas pero eso es una versión claro estoy hablando de ello yo estoy hablando de la denuncia lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que ya estaba dando vueltas en los medios de comunicación que había habido un abuso o que ella se había sentido abusada bueno está bien yo te pregunto lo siguiente yo estoy haciendo preguntas nada más no tengo ninguna posición tomada está perfecto está perfecto yo lo que te digo para hacerla todavía más a tu favor yo te estoy contando los motivos por los cuales la producción me dijo que nos teníamos que separar eso es un hecho y digamos no hay y lo podés comprobar la palabra que utilizaron fue incomodidad incomodidad y fue la que dijo también el chino cuando les avisó a los chicos habló de incomodidad y te hago un parate ahí lo que me parece terrible es que después de la denuncia que ella hace cómo si ella contó que habría sido abusada por vos cómo la producción nos llama a la policía a un fiscal y dicen este señor acaba de violar y de abusar totalmente estoy pensando digo también como abogada del diablo porque los procedimientos para cubrirse ellos bueno es que ella dijo es que ella decía que se dio cuenta después ella no se dio cuenta en ese momento pero si ella lo contó ahí porque a ver claro entonces si se dio cuenta después cómo lo sabían ahí para decirlo de momento esa parte no la entiendo Pampi dice ya lo sabíamos aunque porque ya corría el rumor claro pero digo cómo no lo agarraron a él de los pelos y lo metieron en cana porque es un violador porque la producción se tiene que cubrir también no sé doctor a ver o sea no entiendo pero es muy difícil explicar porque él trajo videos que son los videos que están en la causa y lo que se manifiesta es y estos videos no demuestran que no abusaste ahora cuando lo muestra ella y se pone a llorar parece que tienen otro otro peso otra mirada pero cómo está la causa doctor entonces no tampoco la causa está en prueba claro tampoco dijimos cuando vimos los videos de Flor yo no hablo de vos te digo porque estuvo en otro programa no lo sé no pero claro no dijimos en este programa si estamos acá por algo claro tampoco dijimos estamos acá no estamos lo que si dijimos él lo mismo que los videos que vimos que mostró Flor y había unos datos que eran feos de ver yo lo que si no eso no lo convierte en un abusador claro quiero contestar el tema de la causa la causa está así el tema de Johnny Depp fue un escándalo y tenía razón Johnny Depp tenía razón Johnny Depp por eso digo porque también para para ver pero por eso nosotros él hace un año que lo estamos buscando hace un año porque aparte tenemos que contar toda la historia porque esto tuvo que ver con esa cena de Mar del Plata hay algo que sucedió ese día para mí ella vio que los demás los compañeros estaban con él y no sé bueno chicos porque fue todo fue a partir de esa foto fue a partir de esa situación tres días después tres días después acá hay un compañero de Juan que lo está acompañando pero por eso digo a ver esta cena y que tus compañeros porque también habló Delfina Jerez Bosco también habló digo habló habló cuando Juan cuando vos te comunica la producción y se dicen de incomodidad vos que dijiste te fuiste así como si nadie no 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 digo incomodidad de qué muéstrenme en dónde está la incomodidad no bueno pero no sé cuando una mujer se queja vos la llamaste después cuando salís del reality está diciendo algo importante cuando una mujer se queja cuando una mujer se queja hay que escucharla y digo bueno pero me están separando del digamos cámbienos de equipo decía yo si quieren no nos juntemos más en el mismo equipo pero se queja porque te dijeron se queja porque no sé le tocaste la cola no le gustó no nunca dijo que le bajaste la bomba no 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 detalles nunca te dijeron nada ellos no le gustó la forma en que le hablaste en el juego del otro día ni como le respondiste a la mañana lo de la cola está en la denuncia intentaste ir a hablar intentaste ir a hablar ese día con ella cuando la producción te comunicaba no me dejaron no te dejaron ya te separaron si me separaron y cuando la llamaste lo de tocarle la cola perdón un segundo la cola está en la denuncia y está el video también es el cena de la pileta perdón que yo pregunté antes hay una en la pileta hay una dentro de la pileta y hay otra afuera que está en la denuncia vos le tocas la cola y ella no quiere que ella te lo dice ¿en dónde? dentro de la pileta puede ser no eso no este esto no es verdad esta esto sí esto es esa mañana donde ella estaba bailando después de pasar después de pasar la noche juntos porque aparte después de que nos de que entra Nico y nos tira la cajita de preservativos nosotros dijimos bueno basta porque evidentemente no se están viendo pero en la denuncia no hay una tocada de cola que lo trata a ella dentro de la pileta sí pero la pileta fue que no le toqué la cola la abracé con los dos pies yo me ella estaba en un flotante le tocaste la cola con el pie eso ella presenta eso sí pero ¿saben qué pasa? es como que por eso yo me vuelvo loco porque digo esto una deformidad de la realidad también ella dijo que yo le pegué un pelotazo dijo llorando yo la escuchaba digo esta chica claro hasta yo casi me lo creo llorando dice me pegó un pelotazo en la cabeza ¿saben qué fue eso? estábamos jugando Tony Tony Delfina Fede Barón Flor y Ventura y ella con una pelotita de este tamaño de esas de pileta de goma espuma a tres contra tres a tirarnos la pelota de un lado al otro y en una de las veces que yo le tiro que era más o menos tirar a pegarle al otro le pego en la pierna le pego en la pierna con una pelotita de goma espuma de este tamaño chicos o sea que están los videos están los testigos y ella dijo llorando me pegó un pelotazo en la cabeza que me tuve vos crees que le están llenando vos crees que le están llenando la cabeza que le llenaron la cabeza a ella yo creo que hubo de todo yo creo que de todo pero no igual no pero de parte de quien no no sé no no tengo tengo alguna sospecha pero no pero gente de ahí no no sé si yo no creo que nadie sea capaz de de la por lo menos la gente que yo conocía adentro de llenarle la cabeza para que haga semejante locura como se vive un año con esa acusación encima mal mal que es mal yo hablaba con el doctor muchas veces me ha llegado a contar cosas que no bueno a Agustín a Agustín le tengo que agradecer no solamente porque me representa sino que la verdad se ha portado como un amigo porque y no es poco lo que voy a decir porque otra persona por ahí te dice bueno yo cumplo con lo que tengo que cumplir jurídicamente y después pero yo estaba desesperado si es que me imagino que la impotencia debe ser por lo que estás contando estar viendo a una persona según lo que estás diciendo que miente claro una versión totalmente distinta de la situación y sobre todo acusándote de una de algo terrible que para mi es lo peor que hay yo hablaba con Agustín un domingo a las 12 de la noche y nos quedábamos hablando hasta las 2 de la mañana ¿estás hacer alguna locura alguna vez? sí hubo un día que no me podía levantar de la cama yo hasta el día de hoy estoy tomando pastillas para dormir porque no me puedo dormir me cuesta dormir creo que ya me acostumbré no sé si y un día tomé de más y estaba como en un estado medio raro y dije bueno sí porque esto te sacó completamente de de la vía pública te sacó del laburo te expulsó te volvió un paria social esta acusación por supuesto porque hace un año exactamente mirá se va a cumplir un año y desapareciste de todos lados de todos lados yo estaba haciendo una persona que trabajaba que tenía yo me iba a hacer una obra de teatro a España con Cristian Morales un amigo y director de teatro que ahora recién ahora recién ahora estoy empezando a ensayar una obra con él pero después de un año y te dejan salir del país sí, sí no tengo problema pero yo iba a hacer una obra de tres meses en España y no pude la tuve que suspender ¿por qué doctor? ¿por qué tardaron tanto con las pruebas? porque bueno, lo he hablado muchas veces con Karina realmente planeábamos muchas veces pero Juan estaba quebrado y yo consideré que no estaba para venir a hablar y mucho menos enfrentar una acusación de esta índole esa charla que decía Guido que tuviste ese mensaje que le mandaste a ella ¿cuándo fue? la llamé la llamaste por teléfono sí, sí, sí ¿cuándo la llamaste a ella? contá eso y yo estaba en Córdoba me acuerdo que estábamos contémosle el tema de mi hermana que bueno que ella había ido para hacer la obra con lo ocho fue el tema la enfermedad en realidad con la enfermedad no me acuerdo si yo la llamo antes o después porque fue un año completito tuvo un año el peor de mi vida el peor de mi vida todavía no estaba recuperado de mi mamá cae lo mío lo de mi hermana o sea por eso yo estaba en un momento dije ¿y la llamás a ella? y la llamo me entero que sale me entero que sale del hotel y la llamo y lo primero que le digo hola ¿quién habla? Juan Juan le digo ¿qué pasó? Flor le digo ¿cómo estás? ¿por qué? explícame ¿qué pasó? porque no entendía yo todavía no entendía y me dijo ¿vos sabés qué pasó? le digo no, no sé qué pasó bueno me sentí mal con vos con cosas que me dijiste me sentí muy manipulada le digo ¿con qué? ¿manipulada ¿con qué? si todo lo que hacíamos era hablar yo te traté estaba de esta era la primera vez que vos hablabas con ella después de la una expulsada exacto y la única después no hablé nunca más ¿eso estará grabado? no sé ojalá ¿esa charla por teléfono? digo porque a veces cuando uno habla con alguien y quiere averiguar algo lo graba bueno yo no la grabé miren hagamos tengo que hacer un corte tenemos más videos para mostrar la verdad que yo te agradezco que hayas hablado acá en Intrusos porque justamente pasó un año esta situación que claramente les cambió la vida a los dos un pequeño corte y seguimos con esto ya volvemos faltan ocho programas para la final de la pista más famosa el 29 de enero la final del bailando te espera en América siempre en vivo siempre con vos probá el nuevo flan danet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión disfrútalo todos los días estás para algo dulce estás para un danet llegó a dar misina facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara la antiarrugas con el más puro ácido y alurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno y lo usas tanto de día como de noche no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mí haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a dermicina ¿cómo te me vas a parecer así Hernán? es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar me duele todo tráeme algo para tomar rápido rápido Tafirol Plus Tafirol Plus en una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus rápida acción para dolores intensos te deja 0KM Tafirol Plus rápida acción Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes muchas veces se agrietan molesta hasta cuando te mueves sentís la piel como si fuera la corteza de un árbol presentamos Caladril Cuidados Intensivos un alivio profundo para la piel de personas con diabetes una fórmula dermatológicamente testeada con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel reparando el agrietamiento nueva línea Caladril Cuidados Intensivos Yo recomiendo Suerox Uh, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio porque hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Un dolor de cintura que termina en lumbalgia Cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen Al dolor, lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor Hay postas que se comparten como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina para los que les gusta la mandarina y para los que no también Levité Frescura posta Me encanta disfrutar de la comida y me encanta Patalgina porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de Patalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con Patalgina sentite siempre bien Y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina concentrado en prácticos comprimidos ¿Cómo que no sabes qué es confín? ¿Confín en la golesina? No, papá Es alguien que flashea confiante Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Cuando tenés diabetes tenés la piel extremadamente seca y agrietada ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad Verdad Mito Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación haciendo más fácil tu rutina diaria La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña Cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen Al dolor lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies Piecidex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta Piecidex rápido y efectivo contra los hongos de los pies No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia del Opusit Touch Otra noche más en la tierra de los campeones del mundo Campeona del mundo ¿Se conocen? Campeona del mundo Campeona del mundo Mi primo, campeón del mundo Campeona del mundo Campeona del mundo Campeona del mundo Campeona del mundo No lo puedo creer Si Campeona del mundo se entera que Campeón del mundo vino con Campeona del mundo ¿Qué tal Campeona del mundo? Panca que me está llamando Campeona del mundo Campeona del mundo Te perdiste ¿Qué pasó? Campeona del mundo Campeona del mundo Eligí el precio en Quilmes.com.ar Silvia ¿Te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría adermicina? Sí Y este dos en uno le vendría muy bien ¿Te cortaste? Adermicina La vitamina D es su fórmula, regenera la piel Y mire esa paspadura, pobrecito El óxido de zinc calma la irritación y el ardor Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste Adermicina porque tiene ácido bórico y enzocaína para desinfectar y anestesiar el dolor Adermicina es una pinturita Si tu piel hablara, pediría adermicina Tuve hongos en las uñas ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla, pero no sabía que eso empeoraba la situación Cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen Tratalos con UNESIA, el tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis Lo aplicás, la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas UNESIA, el reparador de uñas número uno Tostadas con queso clásico de mañana Dale pelado, apura la mamá Los pibes se quejan si ya no hay más tostada Las pibas activan si el queso se acabó Pasad el más queso, no pide la tostada Pasad el más queso, no pide la tostada Queso la serenísima clásico, un clásico de tus mañanas Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano Que además duele Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse Por eso puede sangrar Contractil lo que me trajo fue alivio Calma, te hace sentir que se desinflan las venas Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente Tafirol, el número uno en alivio del dolor Te traes un nuevo Tafirol Spasmo Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor Presenta su nueva fórmula Con un analgésico y un antiespasmódigo Es de vibración inmediata y con una forma única más fácil de tragar Nuevo Tafirol Spasmo ¿Sabés por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con Patalgina, sentite siempre bien Y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina Concentrado en prácticos comprimidos Si en verano los mosquitos, los zarpullidos y las alergias Nos convierten en DJs de la piel Aliviate con la Fedril Tiene el activo número uno para calmar el ardor y la picazón Su textura liviana permite una rápida absorción Calmando rápidamente alergias, irritación y piel roja Este verano, no te rasques La Fedril, calma, alivia y protege Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac Se tira la cama y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex Que no hace que los huesos se choquen unos con oquitos Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex, volví a moverte Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune No quiero que nada me obligue a parar ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus Con guaraná y frutos rojos Las tardes traen intrigas jamás de veladas Historia de vida impactantes que superan a las novelas Contadas por sus protagonistas A la tarde con Karina Masoco Hoy a las 15.30 por América Seguimos en incluso del espectáculo Sabías que asociándote ahora Sport Club Podés entrenar en más de 600 sedes en todo el país Es muy fácil, tenés que entrar ahora a www.sportclub.com.ar Y comenzá a disfrutar de todos los beneficios que tiene para vos Descuentos exclusivos en más de 7.000 comercios Plataformas online, entrenamiento y nutrición Acceso a clubes y espacios de entrenamiento al aire libre Y mucho más Este verano con Sport Club Seguís entrenando vayas a donde vayas Encontranos en Pinamar, Mar del Plata Córdoba, Mendoza Bariloche y muchos destinos más Asociate ahora en www.sportclub.com.ar Gracias Sport Club Entrenar hace bien Y que cuidar la salud Zona libre de lindres y piojos Especialmente formulado para niños de 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas Que en una sola aplicación impide respirar a piojos y lindres Eliminándolos naturalmente más rápido Zona libre de venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y lindres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos Incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Bueno, seguimos en Intruso del espectáculo Charlando con Juan Martino Y con Agustín, su abogado Tenemos un video más para compartir con todos ustedes Que acá entra Yasmín Corti Yasmín Corti que ahora está trabajando En Villa Carlos Paz con Florencia Peña Lo último me la encontré Ella, me acuerdo la cara de ella cuando te eliminaron Que quedó como muy sorprendida En ese momento porque nadie entendía No lo he explicado muy bien Pero me gustaría compartir este video con todos ustedes Para que vean una charla que tuvieron ella y Flor Mirá La actitud de hoy que tuve Me dolió un poco ¿Qué actitud? Eso de que hiciste de ponerte el pantalón Tal vez de provocar ciertas situaciones con Juani Que yo estaba ahí, me sentía un poco Te estoy escuchando y ahora te digo todo Sí, sí, sí Y como mujer Yo de mirado no hubiese actuado así Si sé que una persona está con la otra Y sé que también él provocaba situaciones Que no era de un solo lado Sino que él también buscaba Y te pinchaba Y provocaba ciertas cosas Entonces, yo de este lado me sentía mala El primer día que estuvo acá Cuando pasó de allá acá Ese día a la noche Quiso subir a mi cama Y yo le dije O sea, imagínate Yo te lo quería preguntar porque Te lo quería preguntar de mujer a mujer Porque yo me sentí como una Hoy en esa situación Me sentí como súper triste Me acuerdo Ese episodio con Yasmín lo mostraron Sí El de la cama El que vos te quisiste subir Que ya te saca Me parece que no salió al aire No salió Hay uno que No, ese no Ya lo contó acá me parece Ya lo contó Ah, ya lo contó Ah, porque yo me acuerdo De esa situación Sí O sea, y Flor Tenía celos Sí A Yasmín Pero de antes Ya venían de una semana Dos antes Que me venía Como celando Que yo lo tomaba Un poco en chiste No le daba mucha importancia Porque me parecía Que era como parte del juego Hasta que Mimi me dice Che, Juani Ojo Porque Flor está más Celosa de lo que pensamos Me está pidiendo Que te siga Digo, ¿qué? Te hago la misma pregunta Que dicen en cada video Acá, ¿qué quieren demostrar? Acá Yo no sé Si quiero demostrar algo En realidad Yo lo que estoy Queriendo que se vea Es otra parte Que no se vio Pero más que nada Para que se entienda Que se entienda De que hay una persona Con la cual Yo tuve una relación Y evidentemente Actúa en consecuencia de eso Nadie que Si yo te tengo bronca a vos O siento que vos Me haces algo malo a mí Va a ser muy difícil Que te cele O va a ser muy difícil Que no quiera Que te vayas del juego Dos días antes Estuvo la H Y ella estaba hablando De mis valores Y que quería votar A una mujer Para que yo juegue Con una mujer Y se me haga más fácil Pero que por los valores Que yo tenía Eligió votar a un hombre Entonces digo Yo lo que quiero Esto fue dos días después De la noche del jueves Sábado ya Entonces digo Yo me abusé de vos Y vos estás haciendo Estás averiguando A ver qué pasa con Yasmín Es que sabés Que hay algo Que a nosotros nos pasaba Cada vez que hablamos Porque obviamente Desde que sucedió El episodio Y sobre todo Con tu nota En Mar del Plata Nosotros te veíamos Como muy tranquilo En ese momento Claro Era como Vos decís No, bueno Me fui Pero no notabas Ni no tenías Ninguna alerta De alguna situación Que podías imaginarte Que todo esto Podía llegar a suceder Cero Cero No tenía abogado En esa fecha Claro Directamente No tenía abogado O sea Imaginate que nunca Me llegó a mí Un abuso No había denuncia En ese momento Es verdad No había denuncia En la justicia No había Cero Y ni siquiera Por eso te digo Como ni siquiera Me había llegado Esto que vos me decís Que si te llegó No sé por quién De él abuso Y después de la denuncia No intentaste hablar con ella Diciendo ¿Qué estás haciendo? No, no No, ahí ya me di cuenta De que no ¿Por qué? Porque cómo voy a hablar Con alguien Que me está haciendo Una denuncia Perdón Sí De este estilo Digamos Con la gravedad Que tiene ¿Qué le voy a decir? O sea Me hubiese encantado Sí Me hubiese Decirle Florencia ¿Qué estás haciendo? Sí Lo que pasa Que igual hay algo Que tengo que decir Es que Digo En general En muchos casos De violaciones Las víctimas Denuncian cuando pueden No cuando quieren A veces en un mes En un año Sí Siete años O más Lo que sea Eso es verdad Yo lo sé Y es así No ocurre nunca Con 40 cámaras 15 personas adentro Camarógrafos Digamos Esta es una situación Justamente 40 cámaras Los 15 camarógrafos ¿Qué dice la producción Ante esta denuncia? ¿Se comunicaron con vos Juan y te dijeron algo? No Se presentaron A declarar Se presentaron en la causa Acompañaron Todas las Con el material Porque hay una persona clave Que es la persona Que tira los preservativos Bueno, él declaró Nicolás Él declaró Sí Y te va a contar Lo mismo que te estoy contando yo Lo mismo que te contó Mimi Claro Y vos decís que no Que Con el tema del programa Puntualmente Que no pasaron los videos Por el horario Por el cambio horario Eso lo decías al principio Claro Porque este era un programa Que estaba Para las 10 y media Para las 10 y media A las 6 de la tarde Entonces al pasarse A las 6 de la tarde Porque en una semana estuvo No tuvo nada ¿Cuánto tuvo? Duró poco Dos semanas estuvo Y es verdad Porque eso siempre lo decía Salwe Que los instaban por ahí Desde la conducción A Bueno chicos Sean más picantes Una cosa más Que generen contenido Que generen contenido Más por ahí Tirado para lo sexual Con esto digo Lo mencionaste a Salwe El que lo cuenta Acá en Intruso Cuando Fue Martín Fue Martín Sí bueno ¿Quién lo cuenta El abuso en ese momento? Está bien Yo la verdad que no lo vi Un episodio confuso Pero por atrás Se decía Claro Está bien Yo creo que Ellos relacionan esto Por el Por el después de la noche Del jueves ¿Sí? Entonces Como hubo un conflicto Porque a la mañana siguiente Que es lo que me preguntaste antes Pampi A la mañana siguiente Yo tengo un conflicto con ella Que es la vez Que es donde yo le respondo mal Que es el video que vimos No Que fue antes No Que es el video Los que mostró En el video En el video Donde estamos en el baño Y yo le digo Bueno Hacete cargo Yo estaba renojado Lo admito Estuve mal Sí estuve mal Pero también Lo que pasa es que pasaron Ese día Pasaron muchas situaciones Porque tenés La charla Sí En el sillón Tenés el episodio Donde ella estaba bailando Que vos también te acercás Y le tocás la cola Y después hay uno en el baño O sea Ese día pasó de todo Pasó de todo Pero en realidad Pero está todo grabado Está todo grabado Y eso está acá todo completo Para que lo vean Y si lo ven entero Se dan cuenta Que hay una correlación Y que tiene lógica Porque si no Cuando ella está llorando En el sillón Diciéndome Te dije que no quería No era que no quería Que pase algo Era que no quería Que los vean las cámaras Claro Y nunca te dijo Eso lo aclara después En el video que yo traje Y si ella te está mirando ahora Ella nunca te dijo una incomodidad ¿No? Porque digo También Ella a lo mejor Te dijo ahí Te dijo Mira estoy incómoda ¿Nunca te hizo referencia a algo? No Pero incómoda No me beses No me toques No Tené cuidado con mis compañeros Al contrario O sea A ver chicos Y les voy a contar esto Para que entiendan La locura que a mí Se me armó en la cabeza En un momento Yo sentí En un punto del programa Que ella estaba Dando un mensaje Para la afuera Y otro Para la adentro O sea Ella mostraba Con charlas que tenía conmigo Como que no Vos vas muy rápido Yo le digo Mirá Yo voy hasta donde vos quieras Cuando vos no querés Yo paro Me dice Si tenés razón Ok Me quedo dando vueltas Hablo con Mimi Y después de eso Y le digo Sabes que Me dice Vos le bajaste la persiana Porque yo me alejo ahí Cuando veo esto Me alejo De Flor Unos días Me dice Le bajaste la persiana No No le bajé la persiana Pero no me gusta Siento que hay una charla Para la afuera Y otra para adentro Esto sale al aire Antes de que me diga esto De que yo estaba yendo muy rápido Y esto lo voy a contar Porque Parte de la intimidad No me gusta No soy de hablar de estas cosas Pero lo voy a contar Porque ya lo contó Mimi Y por eso lo cuento Ella me pide a mí Que me depile las Partes íntimas ¿Y cómo sabía Que no estabas depilado? Porque se bañaban En el baño Ah ¿O no? Muy bien Sí, claro Que no hay cámaras en el baño Claro Nos bañamos muy seguido Juntos Y en un momento Me pide Que me depile Las partes íntimas Para ¿Concretar? No Para otra cosa Ah, ok Ya lo entendió Listo Tengo la suerte Que por eso dije Mi ángel de la guarda Estaba atrás Y la escuchó Esa fue una de las cosas De las tantas cosas Que las otras No las voy a contar Pero quiero decir con esto Eso fue un domingo Y me decía eso Y al día siguiente Y me dice No, porque yo siento Que va muy rápido Pero yo Ayer me dijiste Que me depile Y yo no sabía Cómo me quedaba Y también, claro Digo, ¿cómo explico esto? Porque no querían Tampoco mandar al frente Pero ayer me dijiste No, y aparte Eso no está grabado Porque eso era en el baño Claro ¿En lo que lo bañábamos? No, esta charla No, estos pedidos De depilación El pedido de depilación No está grabado No, fue en el baño No, fue un domingo Por eso digo Ya tenía actitud los domingos Ah, el domingo Ah, el día que no había Cámara Por eso, eso está bueno Que también expliquen Para que la gente pueda entender Porque hay muchas situaciones Había un lugar vacío Que era el baño Donde no había cámaras Pero no se escuchaba Pero había micrófono Había micrófono Había micrófono Y los domingos No tenían nada Ni micrófonos Entonces ahí el domingo Tenían otro tipo de charlas Exacto Vos veías que eran diferentes Exactamente Por eso yo también Es como que en un momento También avanzaba Porque digo Bueno, si nos estamos bañando Me pedí que me depile Esto, lo Que ojo No lo digo como algo malo Me parecía Me parecía genial Porque estábamos en un ámbito En una relación Y está buenísimo Pero digo Después no me digas esto Cuando estábamos en cámara Como que vas muy rápido Porque no te entiendo Ella te debe estar mirando ahora Sí ¿Qué le dirías? No sé No sé si algo Que yo pueda decirle Porque digo En un momento Habrá estado como Un poco enamorado Porque es una chica preciosa Sí, claro Encima Me dolió La extrañé un montón Eso sí puedo decirlo La extrañé un montón Después fue mutando eso Pero Yo llamaba a la producción Y pedía hablar con ella Es más Le pueden preguntar A Fer Vives Yo a Fer Vives Que es la mujer de Cobelli Le dije ¿Podés mandarle una carta Para Flor? ¿Podés decirle? ¿Podés mandarle un mensaje Que creo que hasta se lo mandó Por Cobelli? Decirle Preguntarle cómo está Decirle que la extraño ¿Qué le pasó? No entiendo ¿Qué le pasó? Pero digo Me impacta Que seas tan tranquilo Diciéndole eso a ella Que estoy segura Que te está mirando Porque me parece Tan brutal la acusación Sí Que No sé Le diría ¿Por qué me manchas De esta manera? Porque sí Es que ¿Qué te pasaría Si te la cruzas? Porque puede pasar Puede pasar Puede pasar Agustín Que se la cruce En un jugado De hecho Ella dice que pasó Y que también Volvió a mentir ahí ¿Se cruzaron? En vano Nunca la crucé Se pasaron en un boliche bailable Claro Pero yo nunca la vi Pero ¿saben lo que dijo? Que avisó a la seguridad Y de la seguridad Me echó del lugar Yo nunca me enteré Por supuesto no me echaron Porque tampoco me pueden echar Porque ella lo pida Pero digo Nunca me enteré Igual no tiene perimetral Nada de eso Sí Sí De hecho Me llamaron Pero en el ámbito De un boliche bailable Que hay tanta gente Él no tenía por qué saber Que estaba ella Ah ok De hecho me llamó Por teléfono Y le dije ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? En Moscú Ahí va Hace poco ¿Pero cómo fue? ¿Sabías que estaba ella? No, ni idea Me llama Agustín Y me dice Juan, mirá que está Me avisaron que está Florencia en el mismo boliche Me avisaron porque yo soy El abogado de Moscú Ah, mirá que Una casualidad Porque la verdad que Me llamaron por teléfono Me dice Mirá que está Flor Moyano Y me llamaron Él dice Y acaba de entrar O había sentado Que yo había entrado recién Porque fui a un cumpleaños Porque no me gusta Gravelar Pero fui a un cumpleaños A saludar Me quedé un ratito Me llaman por teléfono Me dicen eso ¿Lo hubieses encarado? ¿Le hubieses dicho algo? No, no Si yo lo llamé Y le dije Andá Claro Ah, por la parimetral ¿Pero qué pasaría? ¿Qué sentís vos? Que si la cruzás Y la ves Tener una mezcla De sentimientos Sí, claro Porque hoy ya se transformaron En broca Odio, claro No sé si sodio Pero viste Porque trato de Tomarme las cosas Con otra Con otra filosofía Por ahí es raro Esto que digo Pero Estoy tratando de entender No por qué Porque no lo voy a entender nunca Solo ella lo sabe Pero estoy tratando De ver para qué ¿Confías en la justicia? Sí, claro ¿Juan? Sí, sí, sí Confío en la justicia Confío en la gente Que me banca Confío en mi familia Confío en Agustín Confío en que En que está todo claro Si la justicia Falla que sos inocente ¿Vas a accionar Contra los programas Que hablaron De vos? Y por lo menos Me gustaría que Que me pidan Disculpas Sí, por lo menos Porque la verdad Es que me han dicho Hijo de puta Sabiendo que mi mamá No está Monstruo Psicópata Ausador Son palabras muy fuertes Ni siquiera Dijeron bueno Me parece bien El beneficio de la duda No utilizaron Por lo menos Pero Algunos ninguno Nada Directamente decir Este Psicopateo De este chico Digo ¿Dónde está el psicopateo? Porque le dije Que me estaba aburriendo Claro, porque ellos vieron Muchos mostraban Un fragmento de la historia Sí Pero un pedacito Pero la historia completa Ahí cambia Y sinceramente Todo lo que hacía Con Florencia Era Y con todos Porque fui siempre igual Con todos Yo lo dije Yo no sé jugar Yo te voy a decir Lo que pienso Soy así ¿Estás en pareja hoy? No, no Estoy en algo Pero no No en pareja Claro, como para pareja ¿No? Primero me imagino Que debes querer solucionar Este tema Que de verdad Es muy complejo Aparte Un año Es un montón Para la vida De cualquier persona Un año Es cargar una cruz Y sobre todo Si sos inocente Un año intenso Intenso Y como dijo Juan Sí Los fines de semana De Juan Eran muy difíciles Igual eso lo va a definir La justicia Obviamente ¿No? Todavía Digo, no se sabe Digo, después Cada uno presentará Las pruebas Y la justicia Será la que hable Sí A eso nos sometemos Así que Cada uno Tiene el derecho De defensa Nosotros lo hemos ejercido La otra parte Presentó sus pruebas Pero nosotros Hasta el momento Estamos tranquilos Porque Vemos que Que por lo menos Este Las pruebas Que hay en el expediente Son consecuentes Con el accionar Que tuvo Juan Este Con lo que se muestra En los videos Y en tiempos ¿Cuándo se sabría? No, todavía falta Yo Juan me lo pregunta Cada rato Pero bueno La justicia Tiene sus tiempos Sí Y nosotros A veces Y hay una realidad Claro Cada uno Van a venir Impugnaciones Apelaciones Lo que ustedes Están acostumbrados A escuchar Y que Seguramente A alguien Que no le guste Lo que salga Va a apelar Sean ellos Seamos nosotros Así que Haremos todo Lo que esté A nuestro alcance Para que Para que las cosas Se esclarezcan Lo único que quiero Decir es que A las personas La definen Su accionar Y yo creo que Al final de esta historia El accionar De la denunciante La va a definir Como persona ¿Usted lo defiende Porque cree en él? Me gusta hacer Esta pregunta No lo defiendo Por plata Lo defiendo Porque el primer día Que me lo mandó Un amigo Hablamos con él Y Yo creo que Un violador Es un ser aberrante Más Este Creo que la pena Que existe en Argentina Es muy poca Totalmente Estamos Es demasiado Es demasiado Venévola Para alguien Que le arruina La vida No solo A la persona A la víctima Sino A todo su ámbito Familiar Y cuando lo escuché A él Este Vi los videos Lo vimos con el doctor Lo vimos con el doctor Matis Decidimos asumir La defensa Porque Porque alguien Lo tenía que defender El momento de hoy No era ese momento Ustedes lo saben Si lo dice la mujer Es verdad Si lo dice la mujer Tiene razón Entonces Este Bueno Tratamos de De enfrentar Esa situación Porque todo el mundo Tiene derecho a defensa Y creemos en Juan Si no No lo hubiese hecho Eso no quiere decir Que Este Me voy a poner Por encima de la justicia La justicia Verá las pruebas Y Dictaminará Pero nosotros creemos En la inocencia Ya lo creo Doctor Le agradezco Agustín Te agradezco Juan Gracias Que hayas elegido Intrusos para hablar Por suerte Todo está en la justicia La justicia Es la que va a tener La última palabra Yo vuelvo a decir Que las puertas De este programa Están abiertas Para que venga Flor Moyano Su abogado A hablar Porque claramente Después de esta situación Seguramente van a querer Expresarse Pero bueno Acá simplemente No somos un tribunal Estamos contándote Parte de la historia Hoy le tocó hablar A Juan Martino Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias por acompañarnos Y sufrís algún Tipo de violencia De No tengas miedo Hasta mañana